A Melgar lo vas a vivir por Liga 1 Max, pausa y venimos. Liga 1 Petson, torneo clausura. La pelota arriba buscando Gonzalo Richo de cabeza. Mamimela, la pelota arriba buscando el cabezazo. Alcorao versus ADT, fecha 16. Domingo antiguo y en exclusivo en Liga 1 Max. Un resumen distinto con los goles de cada jornada. Bienvenidos sean todos ustedes, por supuesto, a Max Gol L1. La fecha, como nunca la viste. El más completo resumen de lo que ocurra partido a partido, semana a semana. Y también las curiosidades que llevan, por supuesto, en nuestro querido torneo local. El último grito de la fecha está en... Max Gol L1. Lunes, en Liga 1. Liga 1 Petson, torneo clausura. Fecha 16. Cienciano versus Atlético Grau. Sábado, en vivo y en exclusivo, en Liga 1 Max. Sintoniza tu pasión. De lunes a viernes. En Liga 1. Radio. En vivo. A continuación, Liga 1 Petson. Alianza Lima, Melcar. Liga 1 Petson. Torneo clausura. Fecha 16. Alianza Atlético versus Garcilaso. Domingo en vivo y en exclusivo, en Liga 1 Max. El campeonato no da tregua y no permite dar un paso en falso. Los celestes y una complicada visita de los guerreros dorados. Liga 1. Fecha 16. Busco FC. Sporting Cristal. Viernes. En vivo y en exclusivo, Liga 1 Max. Liga 1 Max. ¡Por remate! Todo el fútbol. Un solo canal. Liga 1 Max. Amigos, venía a uno más. Se ven a ustedes. Muy buen remate. ¡Gol! 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 La pasión por el fútbol no se detiene. ¡Gol! Vive el torneo clausura con la mejor calidad de transmisión en Liga 1 Max. Amigos de Liga 1 Max, el estadio Alejandro Villanueva, el escenario para esta Alianza Lima-Melgar en un jueves distinto, un jueves de fútbol, en un cierre espectacular que va a tener este torneo clausura y el torneo nacional en Liga 1 Bettson 2023. Alianza ha necesitado de ganar para igualar la línea de la U, que ganó hace poquito y a salida del clausura, Melgar por supuesto, a la expectativa porque arrancó arriba en la tabla antes del inicio de esta fecha. Ricardo Montoya, Winston Reategui. Sí, rápidamente solamente para comentarte que el partido tiene un sabor especial para Alianza porque más allá de los puntos, Melgar fue uno de los pocos equipos que pudo derrotarlo en el torneo apertura. Y definitivamente Melgar es un excelente visitante, ojo, y como tú dijiste hace momentos, Melgar plantea bien sus partidos, le acomoda mucho jugar de visita y hoy día creo que no va a ser la excepción. Definitivamente Soso no arruga. Vamos a una pausa y venimos con la presentación oficial del partido con la salida de los equipos y mucho más detalle de Matute, se cierra la fecha y se cierra también por supuesto el clausura de un final de película. Vamos a una pausa y venimos. El alucinante mundo de los deportes llega a ti con Betano Bet Builder, combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple. Betano.com, el juego comienza ahora. A continuación, Diga 1 Bet Zone, Alianza Lima, Melgar. Dorado Bet te lleva a la Champions, apuesta desde 30 soles y entra al sorteo de 6 paquetes para los octavos de final de la Champions. Además, podrás ganar uno de los dos combos futboleros que regalamos cada semana. Juegue y participa en Doraobet.com. Diga 1 Bet Zone, torneo clausura. Fecha 16. Aquí está el rego, vale, pegó el arco. ¡Gol! Sport Juan Gallo versus Municipal. Y además, en vivo y en exclusivo, en Diga 1 Max. Amigos de Te Apuesto, llegó el avión del hincha. Una super promo para que acompañes a la selección en estas eliminatorias. Con paquetes todo pagado para los partidos de visitante. ¡Sí, todo pagado! Cientos de entradas de local y miles de premios más. Participa en la web o en nuestros puntos de venta. Y vive tu pasión con el avión del hincha de Te Apuesto. Tu pasión en todo lugar. El alucinante mundo de los deportes llega a ti con Betano Bet Builder. Combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple. Betano.com. El juego comienza ahora. Dorado Bet te lleva a la Champions. Apuesta desde 30 soles y entra al sorteo de 6 paquetes para los octavos de final de la Champions. Además, podrás ganar uno de los dos combos futboleros que regalamos cada semana. Juegue y participa en DoradoBet.com. ¿Cómo va? ¡Penal! Apuesta a gol. ¡Gané! ¡Y te pagan al toque! ¡Guau! ¡Como un rayo! ¡Mr. Chip! Como el gol del turco Hakan Sukur a los 11 segundos contra Corea del Sur en 2002. El gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo. ¡Cóbra tan rápido como un rayo! ¡Juega y gana como los dioses en Olimpo.bet! ¡Aire! ¡Gané! 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 Bien, de vuelta con ustedes amigos Aquí en el estadio Alejandro Villanueva Se está, por supuesto está repleto Está repleto ya el estadio Alejandro Villanueva A minutos del arranque del partido Con más novedades a nivel de campo Con Alianza Lima Que espera la salida todavía Está cruzando me parece el comando técnico Camila Zapata, bienvenido nuevamente Buenas noches Harold, ¿cómo te va? Está cruzando de hecho Pablo Zabac Acompañado de Joao Velasque Es Enzo Borletti, Jorge del Castillo También jugadores hoy no convocados Zabac, que continúa en recuperación Y tiene para algunas semanas más Según me informan Se espera que pueda llegar para las instancias finales Recordar que Alianza tiene y defiende Un invicto de 23 partidos Sin conocer de derrotas en Matute Con un total de 20 triunfos y 3 empates La última fue el clásico del año pasado, ¿no? Así es Vamos con la visita, estaba viendo Farfán también por ahí La vi a Jefferson Farfán Sí señor, va a estar ubicado en la zona de Los Palcos Aquí en Matute Bueno, esperando por la visita Cruzó también la dirigencia de Melgar Me parece, bienvenido nuevamente Buenas noches, Eduardo Combe Gracias Harold Winston Ricardo Cami que me acompaña aquí en el campo Sí, la dirigencia de Melgar ha venido Melgar en pleno aquí a Lima Un Melgar que le basta un empate Para cerrar esta fecha O al menos el día de hoy Como líder del torneo clausura Repito No pierde de visita desde el 5 de marzo Ante la U en el Monumental Que fue el último partido de Lavallén como entrenador Con Soso está invicto fuera de casa en la Liga 1 Y viene de 4 victorias seguidas Tras su dura derrota ante Spor Juan Cayo No logra 5 desde mayo, junio del año pasado Justo los últimos partidos de Néstor Lorenzo El detalle es que Melgar tiene que descansar Si no le vendría perfecto cerrar con un empate líder Tiene que salir a ganar los dos No son 90 minutos, es toda una vida Reza una banderola En la tribuna oriente del estadio de Matute Lo que grafica también el espíritu de la hinchada Y el rival externo con el que va a tener que enfrentarse Melgar El público juega su partido Sí, definitivamente que juega Te lo dice alguien que ha estado abajo Y con mucha experiencia en estos sentidos Aquel que dice que solamente juegan los jugadores Es mentira Cuando hay un estadio cerrado Como es el estadio de Alianza El estadio de Boca Siempre existen las presiones De todas maneras Enfrente está Melgar de Arequipa Que es un elenco Que ha demostrado estar a la altura De circunstancias complicadas Es un detalle menor que decía Es un buen visitante Le ha ido mejor de visitante que de local Sin duda, porque perdió con Juan Cayo Perdió con Garcilaso Dejó pasar puntos con la U Y no solamente es un buen visitante Si no hay algo importante Que está jugando bien Melgar Ojo, Soso le ha dado ese matiz Entre sus líneas El orden que había perdido En un instante Melgar Luego se recuperó Y hoy día verdaderamente No sería descabellado Ricky Pensar de que Melgar puede ganar hoy día Pero como me dices descabellado No, no, pero Más allá de eso Dejando las bromas a un lado Melgar viene enrachado Hace cuatro partidos Que solo conoce de victorias Y entonces Sueña Y se esperanza con la posibilidad De bajarse a alianza De visita Y de pelear el título nacional A final de año Por eso es el ambiente que tenemos Y la noticia Cami está en la cancha En estos momentos cruzando La ausencia de Cristian Cueva En el once titular Así es La ausencia de Cristian Cueva En la entrevista previa Al partido Le consultamos Al profesor Larriera Su opinión Sobre los últimos hechos En relación a Cristian Dijo que Se estaba enterando Apenas hace algunos minutos Yo no le creo Bueno Eso dijo Entendemos que a veces ¿No? Puede ser un mensaje También para Para afuera Pero entiendo que los jugadores Habrá una charla Imagino Puede ser durante el día No sé si horas previas Yo te cuento que Este es el último partido Que Alianza va a jugar Con la Blanqui Azul Porque desde el próximo encuentro Va a jugar con la Blanqui Morada Ya fue bendecida En las Nazarenas La camiseta Del equipo íntimo Y Frente a Binacional Estrenarán Este año La camiseta Morada El martes Martes por la noche Y que sacó un gran resultado Hoy día Ante comercio Binacional Ese puntito Creo que le va a servir de mucho Alianza va arriba A la altura Es un partido muy difícil Por eso que Alianza Tiene que ganar Hoy día Tiene esa necesidad Puntazo peruano Punto de Ariana Vázquez Punto peruano Cuatro a tres Es el marcador Ariana bien De verdad Reaccionando Perú Como debe ser Reaccionando Antes que se dispare Argentina Ahí está Perú Marcando también Su nivel de competitividad Después Después De un inicio Nervioso del elenco peruano Comenzó a jugar mejor Ahí está Williner Levante ese balón Pone la mano Salva Perú Tiene que pasarla Ariana Le pega Ariana Punto peruano Punto peruano Y comenzaron a aparecer Falencias Defensivas en Argentina Ariana Vázquez Segundo punto consecutivo Cuatro iguales Cuatro a cuatro el marcador Estamos en vivo A través De Go And Go TV Buen saque Punto Tremendo saque De Camila Arrebata Perú Pasa adelante Perdida Cuatro a cero Cinco a cuatro Perú Vamos Perú Arriba Perú Cinco a cuatro Inicio del primer set Va a sacar nuevamente Camila Arrebata Estamos en el primer set De partido Va a sacar Camila Estaban secando el piso Por eso la demora Ahora si va a venir La orden del árbitro De la jueza Camila Arrebata Para servir Saca Camila La respuesta Es Argentina Gailenar Atención Punto Para Argentina Se empata el marcador Atacaba Bianca Sur Nathalie Corrillani Es la número cuatro Va a jugar ahí Justina Forte Arriba ese balón Atención Ataca Perú Coloca Espectacular Camila Monge Para hacer un globito Y caiga ese balón En campo Argentino Punto peruano Punto De Camila Monge Va a atacar Va a atacar Argentina El balón ahí Para que le pegue Que buen ataque Peren Acuño Punto para Argentina Igualado Argentina arriba 7 a 5 El marcador 7 a 5 Perú Punto peruano A ver Vamos a ver la repetición De la jugada Nos está tapando la visión Acá la gente Están de pie Y no nos permiten Ver bien Es más que lamentablemente Saque potencia De Ariana Vázquez Se queda en la red El punto es para Argentina Que se acerca 6 7 a 6 Perú arriba Por uno Le va a pegar Agustina Torrillani Va a la número 4 Saca Torrillani Va a levantar Camila Arrebata Camila Monge Abajo Defiende bien Argentina Cuidado con ese choque Va a atacar Perú El balón ¿Con quién? ¿Con quién? Camila Con Yanela Chanca Otra vez Balón fuera Punto para Argentina Roche Dice la jueza Punto para Argentina 7 a 7 El marcador Inicio del primer set Partido parejo Hasta el momento Nuevamente Nuevamente Se acaba Torrillani Ahora Yanela Chanca Suave toque De Yanela Suave remate De Yanela Sorprendió A Justina Forte Punto para Perú Arriba Perú 8 a 7 Este primer set Puede ser un partido Largo este Camila Monge Saca Camila La pelota En campo argentino Le va a pegar Ahí está Atacando Justina Forte Hay empate Ocho iguales Estamos en vivo Otra vez de Go and Go TV El saque El saque era de Bianca Kisur Levanta Camila Arrebata Se viene Yanela Chanca Jugando contra el bloque De la armadora De Enma Matilde Punto para Perú 9 a 8 Arriba Perú Luego de un desconcierto Inicial Perú Se ha parado Mejor en el terreno De fuego El saque es de Paola Moreno La chica de Quillabamba Saca Paola Ahí está Levantándola Libero Salto Arriba Qué buen ataque Cruzado Salva Argentina Levanta Willi Se viene El empate No El bloque Peruano Galilea Galilea Fuentes Tremendo bloque De la coqueña Galilea Fuentes Ante ese ataque De Ley Nacuño Punto peruano 10 a 8 El marcador Bueno Vamos Vamos 10 a 8 Y veo a un equipo Peruano Bien concentradito ¿No? Tratando ¿No? Tratando también De controlar Pues La ofensiva Argentina Vamos José Vamos José Con la narración Porque la afición Está enchufadísima Acá Aparece muy bien María Victoria Matiz La capitana De Argentina Buena armada De Williner Punto por Argentina Para acercarse 10 a 9 El score El saque Argentino La respuesta Peruana Galilea Fuentes Qué bien Galilea Qué bien La chica Del Cusco En su primera presentación Internacional Punto para Perú 11 a 9 El score Va a jugar Desde la esperanza Trujillo Ahí está sacando Yanela Chanca La respuesta argentina El balón Para que ataque Para que le pegue Para que defienda Bien Aparecía La libero Sambrano Otra vez Le pega Cuño Buena Marilis Sambrano Williner Otra vez Con Cuño A la tercera Fuera vencida Para Justina Fortes Punto Argentino 11 a 11 Perú 10 Para el elenco Argentino Y el profesor Castillo No No se cree En cuentos Porque temprano Nomás cambió La libre ¿Verdad José? Está Sambrano Muy bien Marilis Sambrano Saque largo Argentino Punto para Perú Punto para Perú Un saque errado Para cada equipo Punto peruano Dos arriba Perú Se mantiene la constancia Entre uno y dos puntos De ventaja 12 para Perú 10 para Argentina Le va a pegar Galilea Fuentes Entró Camila Mosque Por la libero Volvió Camila Mosque Saca Qué buen saque Saque rasante Pero aparece La sapiencia La habilidad De Emma Williner Para colocar Hacer un giro en el aire Y colocar el balón En el campo peruano Punto argentino Y va la misma Enma Matilde Williner Para servir 12-11 Por uno Perú El saque otra vez Se levanta la camiseta Para tapar Su vergüenza Ella Lo que ella cree Lo que ella creía Pero no Con errores Que pueden pasar Williner Enma 13-11 para Perú Que favorece El elenco peruano Evidentemente 13-11 El marcador La constante Ya lo dijimos Se mantiene El balón En campo argentino Corre ahí Salto para Levantar ese balón Atención Camila Por el centro Camila La colocada Era de Camila El bloque El bloque Cayó Camila Cayó mal Aparentemente Camila Punto peruano 14-11 Preocupación A ver Puede o no puede No Va a haber cambio Va a haber cambio Va a haber cambio Porque Camila cayó mal Vamos a ver En la repetición ¿Qué pasa ahí? Se doble el tobillo Aparentemente Se doble el tobillo Aparentemente En el momento de caer Camila Que lo están atendiendo No va a poder seguir Camila Por el momento No va a poder seguir Aparentemente Es una torcedura De tobillo Jorge Bueno Es una mala caída ¿No? Una mala caída Fue en el salto Se dobla Se dobla El tobillo derecho Claro Fue con Ariela Vázquez Al bloqueo Y ahí donde se dobla Salen Con lágrimas En los ojos Sale llorando Camila Lamentablemente Entra Millet Campos Entra Millet Ojalá que esté a la altura ¿Verdad? Chadia Campos ingresa Chadia Campos Ojalá que esté enchufada ¿No? De entrada De entrada nomás Ojalá no Va a estar enchufada Sí Veo un equipo Peruano Bien ordenadito De verdad Coberturando Después de ese 0-4 En contra Pero Eso puede Entrar un poquito Por el entusiasmo Entraron nerviosas Sí, sí Lo que significa Estar jugando acá Atención Punto Punto para Perú Quince Quienes están equivocando Son las argentinas En estos momentos Una restricción deficiente Y por ello La entrenadora Del Erecho Argentino Pide su primer tiempo de descanso La profesora Gabriela Fuente Pide su primer tiempo de descanso Perú saca 4 puntos De ventaja Arriba Perú 15 a 11 El marcador Veo a un equipo peruano Incluso a pesar de la victoria Contundente contra Bolivia Ayer Hoy día veo el equipo peruano Más concentrado Más fuerte Más intenso A la hora de atacar Y creo que supera Largamente la ocasión De ayer A pesar de la victoria ¿Verdad? Porque tiene un equipo Argentino Con buen videotipo Y Perú Luego de los 4 primeros puntos No se ha recuperado Y está bien plantado En el retáculo de juego Exactamente Vamos a ver La deben estar atendiendo A Camila Monge Perú tiene 15 Argentina 11 Nuevamente Va al servicio Camila arrebata Para el elenco peruano 15 a 11 El marcador A mantener esa constante Se prepara el equipo argentino Para defender Saca a Camila Arrebata Salto que levanta Para que ataque Para que le pegue Para que la bloquee Ahí La blanca quisiera Punto peruano Hay que aprovechar Este buen momento Para seguir haciendo puntos Punto peruano 16 Estuvo atenta Paola Moriano Paola Moriano Chaya Chaya Capo Con Ariana ¿No? Como dice Entró enchufadita Exactamente Camila arrebata Saca a Camila Buscando siempre La posición 5 Por el otro lado Cambia Fue la defensa De Camila arrebata Arriba La colocada Defensa No llegan Esta vez A salvar ese balón Punto para Argentina 16 a 12 16 a 12 Está ganando Perú Torrigaña Ahí Vamos Perú Vamos Perú 16 para Perú 12 Argentina Arriba Arriba Ataca Perú Bloque Salto Guillane Ponto Doble Le van a cobrar Punto Para Perú A ver ¿Cuál es el? Punto Para Perú 17 a 12 Gana Perú Este primer Por 5 puntos De diferencia Ariana Vázquez Ahí veo La chica Zambrano Cantando Vamos Perú También ella Saque potenciada Ahora sí Pasó ese balón Ahí está El ataque Bien Bien Delena Acuño Se viene ahora Moriano No Lo que Vamos 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 El bloque De Natali Torrigani Natali Natali Torrigani Punto Argentino Arriba Perú Por 4 17 a 14 Me parece que el ambiente La barra peruana También está jugando A favor de Perú Con la número 4 Natali Torrigani Para servir No sé si es la más alta A ver Arriba el ataque Ahora Ataque medido Remate medido Era de Yanera De Yanera Chanca Se viene Forte Adentro Ese balón Adentro Entró Entró Elena Acuño Era finalmente Elena Acuño Cazaquilla Número 7 Para Argentina Aumentar Y se acerca Argentina Pide tiempo Lo corta Rápidamente Para que siga Aumentando Argentina El profe José Castillo Argentina Tiene 14 Argentina También tiene lo suyo ¿Verdad? Argentina También tiene lo suyo Quiere Intenta reaccionar Pero Perú A pesar Que estos últimos puntos Los ha ganado Argentina Pero ahí está Veo un equipo peruano Muy concentradito Muy homogéneo Salvo algunas cositas Que hay que No Que hay que ajustar Pero ahí está Perú Creo jugando Un buen encuentro Un buen encuentro Exactamente Hasta el momento Pero está respondiendo En la cancha Pero Argentina Argentina No esperaba esto O sea No esperaba Argentina Está encontrando La tranquilidad Que no tuvo Después de que Perú Lo sobrepasó Ajá Está saliendo bastante Con Elena Acuño La número 7 Nathalie Torriani Saca Nathalie La respuesta De Marielis Zambrano El balón arriba De Zaguero No pasa El remate De Ariana Vázquez Se queda en la red Punto para Argentina 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 tiene Se acerca Se acerca Argentina Tres puntos seguidos De Argentina Solamente Nathalie Torriani Torriani Nathalie Torriani Marielis Zambrano El balón El balón de rebata Coloca Paula Moriano Salva Argentina Le va a pegar por ahí Está apareciendo Elena Acuño Perú Error En Perú Punto para Argentina Queda uno Argentina Después de estar Cinco puntos abajo 17-16 17-16 El marcador Sigue Nathalie Torriani En el servicio Va la número cuatro Va a jugar Nathalie Saca Nathalie Saque punto Para Argentina Empate Saque punto Para Argentina Buen momento Para el elenco Argentina Argentina Estaba cinco puntos abajo 17-12 El marcador 17-17 Ahora Va a buscar a la libra Nathalie A Nathalie Responde Marelli Primero Paula Moriano El balón viene para Yanela Yanela arremato Cruzado Punto Yanela Chamba La buscó Ahí a Elena Acuño Que no pudo sostener La defensa Punto para Perú Y va a la misma Va Xadia Campos Para servir 18-17 Va a sacar Xadia Camila Monge Está haciendo algunos ejercicios Para ver cómo está El tobillo A ver Willy Ney Adentro Muy bien Hubo cambios Elena Acuño Elena Acuño fue ¿No? Buen Buen Sí Elena Acuño se convierte en la Fue Una especie de Ablazo de zurdo ¿No? Sí Está atacando bastante Por posición cuatro Saliendo bastante con Elena 18 iguales Así va a ser hasta el último punto Balón afuera Punto para Perú Tercer saque errado en la Argentina Punto para Perú De Jarmin Guizur Sí Le pegó mal El número 12 11 9 Guizur Uno arriba Perú 19-18 Va a jugar Paola Moreano Saca Paola La respuesta Ahí Desaltó No pasa el balón Punto para Perú Punto para Perú El ataque de Elena Acuño Se quedó en la red Y hay segundo tiempo de descanso Para el elenco Para el elenco argentino El punto 20 Luego de ese Envión anímico Que significaba Estar cinco puntos abajo Y empatar Jorge Perú nuevamente Encontró el momento Para hacer dos puntos decisivos Y se saca Mejor dicho Sacar dos puntos De ventaja decisivos A estas alturas Sí Esto es importante Que el equipo Creo que está Anímicamente Psicológicamente Bien preparado Porque como dicen Después de los primeros Cuatro puntos Se recupera Perú Da vuelta Saca diferencia Se cae un poquito Pero ahí nomás Ahí nomás está El profesor Castillo Hace los correctivos Y el equipo Ahí está como una maquinita Bien concentrado La chica Chancas Está ¿No? Elevando su nivel Ojo 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 Que también Es también Sobreponerse al golpe Que significa La salida de tu De una jugadora ¿No? De una compañera ¿No? Es un juego importante Y la que ha entrado bien Esta Chadi Campos ¿No? Chadi Campos Ha entrado muy bien 20-18 Es el score 20-18 Va a poder La morena Para hacer Estamos en la recta final De este Primer set Vamos Paula Saca Paula A punto Bien Punto peruano Se equivocó Yustina Fortes Punto peruano Doble cambio En Argentina 2-6 Buen saque Pegada a la línea lateral ¿No? Yortani Para Argentina Moriano 21-18 3 puntos En Frensia El marcador Se ve 21-18 Va Paula Moriano Va la chica De Quillabamba Busca la misma zona No, ahí está Respondiendo el cuadro Argentino Salto Atención Que se viene Perú No Hay que comunicar Hay que hablar Hay que gritar Si quieren Muchachas Una pelota Que Era fácil Para armar 21-19 Ahí está Perú Ahí está Buen encuentro Buen encuentro Que protagonizan Argentina Y peruanas A ver Cómo sale Perú El remate De Zaguero Era de Arianna Vázquez Levanta Salto Ahí es la colocada Ahora sí Paola Moriano Como armadora A la colocada De Arianna Vázquez Ahora se viene Estaba jugando Justino Forte El ataque peruano Bien ahí Para defender Herrero Otra colocada Galileo Punto peruano Punto peruano El error fue argentino La falta de comunicación Fue argentino Punto 22 Para Perú 19 Argentina Yanera Chanca En el saque Yanera Chanca El servicio Va Yanera Chanca Saca Yanera Responde el salto La libero Arriba el balón Atención Punto argentino Punto argentino Atacó muy bien En esta oportunidad Fue Justina Fortes Cambio 10 Para el servicio María Eugenia Martínez Estos cuatro puntos Pueden ser decisivos Para asegurar el primer set Dos puntos de ventaja Dos puntos 22 a 20 A tres perú De ganarlo A dos argentinas De empatarlo Cuando el profe José Castillo Pide su segundo tiempo Descanso A ver Son dos puntos Nada más Son dos puntos 22 a 20 Sí, 22 a 20 Creo que es el momento Necesario De parar La pedida de tiempo El profesor Castillo 22 22 22 a 20 22 a 20 El público También nos pide Acá el marcador Es 22 a 20 Sí, hay un error En la pantalla Sí, en la pantalla Pero acá nosotros estamos Recién están Muy bien Se terminó el tiempo Descanso Va a sacar a Argentina María Eugenia Martínez Para servir Va a sacar María Eugenia Casaquilla Casaquilla Número 10 20 A ver 23 a 20 Dice 23 a 20 23 a 20 No se pone de acuerdo Vemos un 23 a 20 En la pantalla 23 a 20 Yo creo que es 22 a 20 No, ahí están Todavía no Sí, están en deliberación Sí, están verificando Están verificando Están verificando Por eso todavía no Todavía no se reanuda Porque están verificando El marcador real 23 a 22 Yo creo que es 22 a 20 Está reclamando Debe ser 22 Está reclamando Argentina Está reclamando Argentina 20 23 a 20 23 a 20 23 a 20 23 a 20 El marcador 24 Punto para Perú Punto para Perú Punto 24 para Perú Punto 24 para Perú Perú Punto de oro Para Perú Set point Para Perú 24 a 20 El marcador Corregimos aquí Corregimos aquí Ahora sí 24 a 20 Punto peruano Se acabó el primer set Galilea Fuentes Saca Galilea Falla la libro De Argentina El primer set Para Perú Se abrazan Acá en la tribuna Perú 25 Argentina 20 El primer set Es nuestro En 28 minutos de juego Gran Gran primer set De Perú Luego de iniciar Perdiendo 0-4 Se recuperó Y están jugando Como si fueran Experimentadas Estas chicas Sí Una sorpresa Sorpresa general A pesar que somos Aficiones Pero Perú Está prácticamente Sorprendiendo La misma afición Peruana Un buen primer set Un equipo Peruano Que empezó por ahí Con algunos Nervios Nervios De estar en casa Con toda esta gente Que ha llegado En gran número Al coliseo Miguel Grau Aquí en el Callao Y luego Este Inicio Un poquito Subitativo Perú Empezó a A cobrar Seriedad En el juego A cobrar confianza Y poco a poco Emergieron la figura ¿No? De Ariana Vázquez La líder Y conductora De Perú Después hemos tenido La chica Chaca También Algo importante La idea fuente El equipo ha jugado Como equipo Como equipo Como equipo Sin tratar de Estivializar No hay una jugadora Exactamente Y a pesar de la lesión Tempranera De Camila Monge El equipo no se resintió El equipo no se resintió Siguió adelante Un momento Un momento En que Argentina Empasó Estaba a 5 puntos Abajo Empate El marcador Y parecía Que se venía Estaba a establecer Argentina con una variante Julieta Medina Julieta Medina Atención Atención Chávar Chávar Llega Medina arriba. María Victoria. Va la capitana Matich. Saca a María Victoria. Responde Mareli Zambrano. El balón arriba. ¡Atención! ¡Como parece a él! El elenco nacional. Punto para Perú. Camila arrebata. Camila arrebata es la que arma esa jugada. Ahí está llegando Camila. Y le pega bien Carla Chávar. Punto peruano. Va a sacar a Ariana Vázquez. Dos a uno el marcador. Saca a Ariana. El balón abajo. ¡Punto peruano! Como hace daño con su saque. Ariana Vázquez ayer hizo nueve puntos de saque. No puede el salto. La peruana Ariana Vázquez que ayer hizo nueve. Nueve ace. Nuevamente Ariana. Para servir. Tres a uno el marcador. Va Ariana. Saca a Ariana. ¡Punto peruano! Había falla posicional. Punto para Perú. Doble punto para Perú. No. Antes había tocado el árbitro igual. Fue punto. Ya lo había marcado pero igual. Fue el saque. Era también igual. Primer tiempo de descanso. Rápidamente lo corta la profesora. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Cuatro a uno el marcador. Perú está enchufado. Perú sigue. Tiene que seguir así. Sí, sí. Perú sigue enchufado. Ha entrado la chica Chávar. También ha entrado. Ayer no pudo jugar. Pero es la única que no jugó ayer. Pero hoy día ha entrado como un toro. Con muchas ganas. Con mucha energía. Y eso se nota a nivel grupal. Un equipo peruano jugando como dice. Con un grupo homogéneo. En todas sus líneas. Muy bien. Cuando estamos viendo lo mejor. Del inicio de ese segundo. Ahí va Carla Chávar. Le pega bien Carlita. Ariana Vázquez llegaba por el centro. Cómo jala. Cómo juega. Cómo levanta Ariana al equipo. Por algo la capitana del equipo. Y va. Ariana Vázquez de Iquitos. Ya lo dijimos. Es un equipo de toda la sangre. Cusco, Quillabamba. Iquitos. Trujillo. Arriba el balón de Williner. Ataca fuerte. Bien, Mariela y Zambrano. El balón arriba. Atención. Atrás. Puntazo. Puntazo. Puntazo de la esperanza. De la esperanza. Trujillo. Yanela Chanca para colocar el balón atrás. Cinco para Perú. Uno para Argentina. Cambio. En Argentina. 10 por ciento. Impresa. La número 10. María Eugenia Martínez. Este equipo peruano está endemoniado, José. Está jugando como un relojito. Como un relojito. Le pega fuerte. Bloque. Llegaba. No. Por lo menos. Eso es lo que tienen que intentar. Llegar al balón antes que, mientras no caiga el piso, la pelota está viva. Lo intentaron las chicas. Igual fue punto argentino. 5 a 2 el marcador. Hay que indicarle que Argentina llegó a Perú una semana antes del inicio del campeonato. Y hizo dos partidos contra el equipo de Castillo. Uno lo ganó y el otro lo perdió, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Así es. Williner le va a pegar la armadura de Argentina. Va Williner. Saca a Williner. Abajo. Suerte. Se quedó. No llegaba. Ahí. Paola Moriano. Punto para Argentina. 5 a 3. Matilde Williner la que hizo este punto. Nuevamente Williner. Ariana Vázquez. Camila. Sale con Paola Moriano. Punto de Paola. La habilidad de Paola para meter ese balón entre dos torres. Argentina. Paola Moriano de Quillabamba. Paola Moriano. Hace el punto número 6 de Perú. 6 a 3. Viene Carla Chávar de Quitos. El balón arriba. Se viene Argentina. Punto argentino. Punto argentino. Jugó contra el gol que es Justina Forte. Que se está convirtiendo en este segundo sete en la mayor anotadora de este momento. Primero lo hizo por posición 4. Ahora por posición 2. 6 a 4. Será apretado el partido. Sí, sí, sí. Argentina también tiene lo suyo. Lo que pasa es que está un poquito dubitativo. Exactamente. A ver. Le pega, le pega. Le pega Paola Moriano. El balón ahora de Williner. Sale con quién. La zurda. La salva. Salvó Perú. Salvó Perú. María Eugenia Medina. Ahora por el otro sector. Trata de colocar. Marely Zambrano. Se viene el zaguero de... Punto. Ariana Vázquez. Cuéntenos. Punto Jorge. Cuántos puntos ha hecho Ariana. Ariana Vázquez. Punto peruano. Faltaba la ayuda de la net. La capitanía está en buenas manos. Ariana Vázquez. Punto Perú. Faltaba la ayuda de la net porque también, ¿no? Algún momento tenía que haber, ¿no? Con la complicidad. Claro. Con el apoyo de la net. Paola Moriano. Abajo salto. Ahí está Williner. Ataca mal al equipo argentino por intermedio. De Bianca Quisor. Se queda la pelota en la red. Punto para Perú. Ocho a cuatro. Ocho a cuatro Perú. Arriba Perú. Perú. Paola Moriano. Va a sacar la chica de Quillabamba. Saca Paulita. Responde Argentina. Se viene ahora María Eugenia. Coloca María Eugenia. Atenta. Estaba ahí Camila. Arribaza. Esa le dieron de Ariana. Atrás. Respondiendo bien Willy Neer. Toque de red. Punto para Perú. Punto para Perú. Y esta celebración a lo oriental que realizan las chicas peruanas. Como un homenaje a estos grandes entrenadores que ha tenido Perú. Punto peruano. Nueve a cuatro Perú. A seguir avanzando. A seguir metiditos en el partido. Va Paola Moriano. Orgullo Quillabambino. Saca para ahora. Ahí viene Willy Neer. La colocada. Mareli Zambrano que se lanza para salvar. La pasa al equipo nacional. Va a sacar a Argentina. ¿Con quién? Willy Neer. Para María Eugenia. Le pega la zurda. Paradísima. Bien parada. Ahí va Ariana Vázquez. Si viene María Eugenia. Bloque. Reacciona rápido. Allí Yanela Chanca. La misma Yanela. Remata cruzado. Willy Neer. Salto que levanta. María Eugenia que le pega. Atrás. Afuera. Adentro. Adentro. Por poco. Por poco se metió. En la línea se quedó ese balón. Punto para Argentina. Ahí veo a la chica Willy Neer. A la armadora. A la armadora tratando de levantar a su equipo. Tratando de. Está que llama la atención a su demás compañera. La armadora de Argentina. Atención. Ataca. Qué bien. Qué bien. Bien. Denle premio mayor a Galilea. Galilea Fuentes. Maravillosa jugada de una chica. Ese se llama punto. Sin mayor experiencia en campeonatos. Ese se llama. Galilea Fuentes de Cusco. Qué tremendo. La picardía peruana que no debía faltar hoy día. Qué buen punto de Galilea. Galilea Fuentes. Cómo ha crecido Galilea en tan poco tiempo. Buen saque. Abajo. Perú tiene 10 contra 5 de Argentina. Va María Eugenia. Le pega bien María Eugenia. Las manos salvadores de Paula Moriano. Pelota complicada. Pelota complicada. Tranquila. Le dicen a Marelli. Tranquila. Debió ir por el balón. Arriba. Debió ir. Muy pegado el balón a la red. Punto por Argentina. 10 a 6 el mejor. Debió anticiparse. Estamos en el segundo set. 25 a 20. Primero para Perú. Perú arriba por 4. 10 a 6. Con el apoyo mayoritario. Hoy ha venido muy buena cantidad de público. Aquí el Miguel Grau del Callao. Le va a pegar desde zona de servicio. Sacando. Está jugando Elena Cuño. Punto para Argentina. Se perdió ese balón fuera del campo. Punto para Argentina. Punto 7 para Argentina. Punto 7 para Argentina. 7 contra 10. 10 a 7. Pide tiempo. Lo corta el profe José Castillo. 10 para Perú. 7 para Argentina. A pesar que Argentina intenta amigurar la diferencia. Veo, encuentro un equipo argentino con muchas dudas de verdad. Salvo alguna, salvo la armadora por ahí, ¿no? Tratando de conducir, de enmendar a su equipo. Pero veo un equipo muy nervioso. Parece que le ha asustado, ¿no? Le ha asustado la barra peruana a esta escuadra argentina. Veo un Perú enchufado. Veo un Perú crecido. Un Perú homogéneo. Y eso es lo que marca la diferencia en este segundo parcial. Ahí está el aliento de la barra peruana. Gana Perú el segundo set por 3 puntos de diferencia. 10 a 7 el marcador. Una fiesta del Coliseo, ¿ah? Con la chica de Chile. Ahí, al son de la banda, moviendo su bandera. Va nuevamente para servir. Arriba, hola, Moreano. El ataque peruano. Punto peruano, punto peruano. Intentó sorprender a él. Willy Nero, el balón se queda en la red. Punto para Perú. Este ha sido Galilea, ¿no? Galilea fuerte siempre. Galilea fuerte. Va Galilea Fuentes. Llegó Chavo, en arriba. ¡Bien! Punto de Galilea. Cuauque, punto de Galilea. Con la complicidad, con la ayuda de la red. Ella y mi amiga, dice Galilea. Y el punto es peruano. 12 a 7 el marcador. 5 de ventaja para Perú. Otra vez Galilea. Para la chica del Cusco. El descubrimiento del profe Castillo. Esta vez. Una buena, una mala. El balón largo de Galilea se pierde por el campo. Punto para Argentina. Segundo saque errado de Perú. 3 de Argentina. Va María Eugenia. Saca María Eugenia Martínez. Se equivoca. En esta oportunidad. Punto para Argentina. 12 a 9. 12 a 9 el score. Todavía hay una diferencia importante, ¿no? 3 puntos, ¿no? Exactamente. Va nuevamente María Eugenia. Saca la zurda. Otra vez Arianna Vázquez que tiene buen recibo. A ver, ¿qué pasó? Argentina creo que ha habido. No, todavía. Todavía no había tocado Silvato. Es verdad. Todavía no había tocado Silvato. Felimente, ¿no? Felimente. Estaban pidiendo que sequen la cancha. Muy bien, se prepara María Eugenia Martínez. Va a sacar. Va a sacar. María Eugenia Martínez. De la Argentina. Va la zurda. Responde bien Mareli. Mareli Zambrano. Ahora se viene el ataque nacional. Abajo, 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 abajo. ¡Ariana Vázquez! Ariana Vázquez, ¿cómo está? Logrando evadir el bloqueo alto argentino. Se cobró su revancha. Punto para Perú, entonces, 13-9. Va Camila Rebata en el servicio. Va a sacar Camila. Las olas en el coliseo. Las olas en el coliseo. Saca Camila. Responde María Eugenia. El balón de Willy Neera. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera el ataque de Portes! ¡Punto peruano! ¡Punto peruano! 14-9 el marcador. Y hay tiempo de descanso. Agota su tiempo de descanso. La profesora Puente, porque no se encuentra Argentina, Jorge. Bueno, yo creo que Perú hoy día está confirmando que realmente se ha preparado para este gran evento en casa. Está mostrando un nivel competitivo. Es algo que creo para mucha afición incluso. Yo ayer a Perú, a pesar de la victoria, sinceramente, no lo evitan. Equipo cuajado, ¿no? Como debe ser. Pero hoy día, pues, me están competiendo a mí, a mucha gente, mostrando mucha equiparidad en todos sus fines. En todos sus fines. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Si hay una jugadora por encima del resto, no lo hay. Todos están a un nivel parejo. Por ejemplo, Galilea Fuentes. Ah, una jugadora que parece que retiene. Ha salido el Cajalón, pero parece una jugadora hecha, ¿no? Experimentada. Ha hecho dos o tres puntos increíbles realmente. De mucha picardía. Atención, efectivamente. Atención, se viene ahora el ataque. De Janel Lachanka. No puede. Con Nerc. María Victoria. Matiz, la capital. Punto para Perú. El equipo está jugando en forma compacta. Todas están jugando a un gran nivel. Los saques de Camila Arrebatas hacen daño, ¿ah? A ver, ¿con quién Williner? Viene el ataque. Ahora ahí está. Está pegando fuerte. Punto para Argentina. 15 a 10. 15 para Perú. 10 para Argentina. En este segundo parcial. 15 a 10 el marcador. El primer set fue 25 a 20. Favor a Perú, ¿ah? Favorable a Perú. Va a sacar a Argentina. Saca a Argentina. La pelota en campo peruana. Se equivoca. Marelli. Llega bien. La salvan la chica de Perú. Atención. Corre rápido para su posición. Arremate. Abajo no puede Marelli. No pudo llegar Marelli Zambrano. Punto para Argentina. 11 para Argentina. 11 a 15. Que quiere aminorar diferencias en este segundo parcial. 11 a 15 el marcador. Cambio. Parece que quiere. Vamos a ver. Se prepara Xavi a campo. Vamos a ver. Va a sacar en Argentina. Buen saque. Llega Marelli. No. La dos manos era Marelli. La dos manos. Punto para Argentina que comienza. Cuidado Perú. A acercarse. Va a sacar Matisse. Va la capitana de Argentina. Va a sacar Matisse. 15 a 12 el marcador. Arriba Perú por tres. Saca a María Victoria. Pasa con la ayuda. Esta vez la red jugó para... Dos veces ya. Dos veces. Para Argentina. Bueno, Argentina se pone a dos puntos de Perú. Pero este partido está bonito. De todas formas, un encuentro muy animado. Que protagoniza Perú a la de Argentina. 15 a 13. 15 a 13. Se acerca Argentina. Nuevamente va María Victoria Matisse. Balón afuera. Balón afuera. Punto para Perú. 16 a 13 el marcador. Se prepara Arianna Vázquez. Saque potencia de Arianna. Arriba Williner. Adentro. El ataque fuerte de Portes. El ataque fuerte de Portes. Punto para Argentina. Dos de diferencia. 16 a 14. Buen saque. Complica ahí la recepción peruana. Era Williner la que jugaba. Williner con quién? Por el centro. Por el centro no. Por el sector. Ahí está. Posición dos. Se viene Perú. La pelota de Argentina. Salto. Complicado. Complicado. Complicado era el armado de salto. Punto para Perú. Chávar. Bien Chávar. Punto para Argentina. Toque de red. Punto para Perú. Punto para Perú. Toque de red. Punto para Argentina. Togones, ¿no? Cobró red. Toque de red. Punto para Argentina. 16 a 15 el marcador. Bueno, vamos, 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 Peruanas. Va a sacar el eco argentino. Ahí está Matich. Falta posicional. Punto para Argentina. Y se iguala la cuenta y de esto se pone a bueno. 16 a 16. Cuidado, cuidado. Que despierta Argentina. Pero creo que ha sido más que virtud de Argentina ha sido errores puntuales de Perú. Muy bien. Se empató la cuenta. 16 a 16 el marcador. Va a sacar. Willy Nair. Corrigiendo la posición en Perú. Va la armadora de Argentina. Va a sacar la armadora de Argentina. Willy Nair. Esma Willy Nair, precisamente. Va a sacar a Argentina. Ahí va Willy Nair. 16 iguales. Vamos Perú. Arriba Camila. Se viene el ataque de Yanela. Buena salvada de Argentina. Willy Nair con quién. Para Fortes. Buen bloqueo peruano. Otra vez Fortes. Se pega Fortes. Otro bloqueo nacional. Salto. Willy Nair. Forte. Coloca. Atenta. Estaba Camila. Levanta Marelli. Le pega Yanela Chanca. Willy Nair con Forte. Va Forte. Va Forte. Buena salvada de Marelli. Ahora por otro lado. Otra salvada peruana. Punto Argentino. Punto Argentino. Pasa adelante Argentina. Por primera vez. 17 a 16. Por primera vez pasa adelante Argentina. Pero este, este se, ahora sí se pone muy bueno. Se pone muy bueno. Exactamente. De pronóstico reservado. Sigue Willy Nair en el servicio. Responde Marelli. Pelota complicada. Punto Argentino. Punto Argentino. Va a haber cambio. Cambio, cambio. Cambio de Líbero. Vuelve a Ampuero. Ampuero. Después de un buen rato vuelve la Ampuero. 18 a 16 el marcador. Argentina arriba. Willy Nair. Enma sigue sacando. Responde Arianna Vásquez. Es el balón de Camila. Salva Argentina. Se viene Fortes. Adentro, adentro, adentro. Punto Argentino. Vuelve Marelli Zambrano. Tres puntos de diferencia. Cuidado, Perú. Yo creo que ya está dejando escaparse Argentina-Perú. Esta pelota, esta pelota. Había trabajado bien Perú. Esta pelota era evidente, que era como un globo. Exactamente. Exceso de confianza. Marelli, que se lanza. Va a sacar a Argentina. Willy Nair. No pasa el balón. Punto peruano. Punto peruano. 17 a 19 el marcador. Llega Galilea Fuentes. Va Carla Chávar al servicio. Saca Carla. Responde salto. Willy Nair. El balón para posición 2. Buena mano para salvar. Arriba. Yanera Yanka. Punto. Punto peruano. Punto de Yanera. Punto de Perú. 19 se hace el marcador. Importante la reacción rápida de Perú. Porque ya Argentina se estaba disparando. Carla Chávar. Punto peruano. Punto peruano. No se comunicaron. No hablaron. Ahí las chicas argentinas. Punto. Y se empasa el marcador. 19 a 19. 19 a 19. Nuevamente Carla Chávar. Saca Carla. Punto para Perú. Punto. Milagroso para Perú. Salto. Quiso dar un salto para impedir que el balón que se iba afuera a la toque. Se demoró. Pasa adelante Perú. Cuatro puntos seguidos de Perú. Este equipo no se cae. No se cae anímicamente. Un equipo fuerte anímicamente. Salva Perú. El balón de Camila. Vamos Paula. Salva salto. Atención. Remate afuera. Punto peruano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Punto para Argentina. Rosenkiel. Rosenkiel. Punto peruano. Punto para Argentina. Punto para Argentina. No, tío. Empata Argentina. 20 a 20. A ver. ¿Qué dice la repetición? Que ha habido. A ver, vamos a ver. Parece que sí, ¿no? Parece que sí. Evidentemente. Sí, sí. 20 iguales. Ruz final de este primer set. Recta final de este primer set. Igualado. Balón afuera. Balón afuera. Balón afuera. Punto para Perú. Punto para Perú. Cinco errores en el servicio de Argentina. Tres de Perú. La chica Moriano va en el tanque. Va Paula Moriano. Va la chica de Quillabamba. Saca Paola. Saca Paola. La mano de Medina. El ataque. Se iguala la cuenta. Por posición 12 de Fortes. No. Bianca Quisor finalmente. Punto para Argentina. 21 a 21. Cambio. Sale Medina. Abril payaso. Ahí ingresa. 21 a 21. Payaso. Abril payaso en el elenco argentino. Va Abril. Va a sacar a Abril. Va Abril. Saque a Abril. Responde. Zambrano. La pelota viene para Yanela. Ahora. Se viene María Eugenia. La mano de Arianna Vázquez. Otra vez va a atracar a Argentina. ¿Con quién? Guilín. Buen ataque por el centro de Argentina. Aprovecha su estatura. Ahí. La número 11 de Argentina. La número 11. Matiz. María Victoria Matiz. La capitana. 22 a 21 el marcador. Arriba Argentina por uno. Pide tiempo el profe Castillo. Yo creo que es importante, ¿no? El momento justo para pedir tiempo. Y no dejar, ¿no? Que gane confianza Argentina. Y por ahí saque la diferencia. Un punto, ¿no? Un punto adelante Argentina. 22 a 21. Un juego muy, muy parejo. Donde ambas selecciones, pues, han ido, pues, cometiendo pequeños errores. Y hoy día, y en este momento, Argentina está encima de Perú. Pero esto no está dicho todavía. Esperemos, pues, que reaccione Perú. Porque si no, Argentina puede levantarse, ¿ah? 22 a 21 el marcador. Señoras y señores. Gana Argentina el segundo cede. Primero para Perú. 25 a 20. Le va a pegar desde la zona de saque. El equipo argentino. Va Fallaso. A ver, Fallaso. Saca, Abre. Arianna Zambrano. Le pega Camila Arrebatá. Va a atacar a Argentina. Arriba la zurda, María Eugenia. No invade el bloque peruano. Punto para Argentina. 23 a 21. La zurda, Martínez, ¿no? De posición 4, efectiva. 23 a 21. Arriba Argentina. Nuevamente Fallaso. Saca Fallaso. Arianna Vázquez. Levanta Pablo Moriano. Punto. De Galilea Fuentes. De Galilea Fuentes. Se aprieta el marcador. 23 a 22. Está el score. Arriba Argentina por uno. Va a sacar. Tiene que asegurar el servicio, ¿eh? Yanela Shanka. Va Yanela. Saca a Yanela. Responde Argentina. Ahí el balón en campo peruano. Posibilidad de ataque de Perú. El zaguero de Yanela. Vamos, Yanela. Le pega a Yanela. Salto que responde. Levanta ahí. Willy Neer. Buena colocada. Buena salvada. El balón en Argentina. Ahora Camila arrebata. Muy atrás ese balón. Salto. Va Willy Neer. La zurda. María Eugenia. Buena mano de Paola Moriano. El balón atrás. Salto. Punto. 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 Punto peruano. 23 a 23. Explota el coliseo. Punto peruano. Perú 23. Perú 23. Argentina 23. La inteligencia para colocar ese balón fue importantísima en estos momentos. Saca Yanela. Chancá. Buen saque. Abajo. Para Perú. Salva Argentina. El balón tiene que pasarla simplemente. Va a atacar Perú. ¿Con quién? Con Galilea. Con Galilea. Sale Yanela. Bloque argentino. Bloque argentino. Punto 24 para Argentina. Vamos a ver. 24 a 23 Argentina nuevamente. Está arriba en el marcador. Pero esto no está concluido todavía. Un C de alto voltaje candente. Espectacular realmente esta contienda. Argentina por uno. Argentina por el punto de oro. Set point para Argentina. Vamos a ver cómo responde Perú en estas instancias. Yanela. Afuera. Afuera le pegaba Arianna Vázquez. Punto para Argentina. 25 a 23. Terminó el segundo set. 25 a 23. Y en 40 minutos. No parece, ¿no? Está equivocado. Bueno. Esto ha sido un set realmente de infarto. Pero al margen de haber perdido este C Perú. Creo que está haciendo un bonito partido. Está haciendo un bonito encuentro. Y Argentina pues ha aprovechado esta ligera deficiencia. que ha tenido Perú en momentos cruciales. ¿No? En momentos cruciales. Y esto realmente le da vida a Argentina. Porque Perú en este segundo parcial estuvo gran parte adelante. Pero lamentablemente pues a un equipo argentino nunca le puede dar este tipo de facilidades. De cometer errores puntuales sobre el final. Un bonito encuentro que animan Perú y Argentina. El primer set fue favorable a Perú. El primer set fue favorable a Perú. Perú 25 a 20. Y el segundo para Argentina 25 a 23. 1 a 1 en este encuentro estelar que protagonizan las selecciones de Argentina y Perú. en el marco del campeonato sudamericano de voleibol femenino U17 que otorga tres plazas para el próximo mundial del 20-24. Este evento se viene desarrollando en las instalaciones del Coliseo Miguel Grau del Callao. Las entradas están 25 y 15 nuevos soles. El ingreso para toda la afición en la puerta número 24 de este gran recinto chalaco. José Camacho como siempre presente en los grandes acontecimientos para acompañarlos con la gran narración que nos tiene acostumbrados. Cuando vemos las mejores imágenes de este segundo set. Vamos Perú. 1 a 1 el marcador. Se va a iniciar el tercer set de este partido. Argentina está con Williner, la armadora. 10. María Eugenia Martínez. Buen ingreso de María Eugenia. 9 para... 9 para... 9 para... 8. Justina Fortes y... Justina Fortes y... Enma Williner. Se va a iniciar el segundo set, señoras y señores. 2 a 1 está ganando... 1 a 1 está empatado el partido. Saca María Eugenia Martínez. Saca María Eugenia. Salón adentro. Se equivoca. Carla Chávar. Se orientó mal. Punto para Argentina. Comienza ganando Argentina. 1 a 0 el marcador. Va a sacar María Eugenia. Amén. Argentina, tocó con la red, tocó red, el jugador argentino. Punto para Perú, 2 a 1 el marcador. 2 a 1. El saque de Camila Arrebata, la pelota viene ahora para Willy Neher. Error argentino, punto para Perú. Punto para Perú. Tres para Perú, uno para Argentina. Camila Arrebata, va a jugar Perú por intermedio de Camila. El saque de Camila, saque, allí se viene el ataque de Zaguero. ¡Oh, qué bien! Galilea con el bloque. ¡Qué bien, Galilea Fuentes! Aparece nuevamente la cuqueña Galilea Fuentes. Buen inicio de Perú en este tercer set. 4 a 1 Perú. Camila Arrebata. Saca Camila. Buen saque de Camila. Salto ahí para salvar el balón en campo peruano. Ahí ahora Camila Galilea, balón atrás. Intentó una similar, pero puso en problemas ahí la defensa rival. Va el zaguero de Carla Chava. Abajo salva Argentina, que está defendiendo mejor allí. María Liz Zambrano. Camila. Se viene Paula Moriano. Otra salvada espectacular. Alón afuera. Punto para Perú. La salvada, tres salvadas de Bianca Kisur. Finalmente remate el fuerte. Se pierde fuera el campo. Pide tiempo Argentina. El tiempo que pide. La entrenadora Gabriela Fuentes. Este equipo peruano realmente está preparado anímicamente. Está bien preparado. No solamente la parte física, sino la parte psicológica también. No se cae, ¿no? A pesar que ha perdido el segundo set. Que ya lo tenía prácticamente en el bolsillo. Igual ha entrado, enchufado a este tercer parcial. Y está sacando una diferencia importante de cuatro puntos. Frente a una difícil Argentina que quiere, quiere, quiere mandar en el terreno del juego. Pero Perú tiene un equipo homogéneo donde destacan muchas de sus jugadoras, ¿no? Bajo el liderazgo de Ariana Vázquez, ¿verdad? Exactamente, atención, Camila Arrebata. Le gustan los saques de Camila. Va a sacar Camila Arrebata. 5 a 1 el marcador. Va Camila. Salto para responder Williner. Sale ahora Williner. Ahí está el ataque. De Justina Fortes. Punto argentino. Perú tiene dos jugadoras muy inteligentes, ¿ah? La chica Moriano. Y la de Quillabamba. La flaquita de Quillabamba. Moriano de Quillabamba. Del Cusco de Salineas. Mariela Isambrano. Arriba. Se viene Yanira Lashanka. Balón atrás. Williner con quién. Otra vez Forte. Mariela Isambrano. Se viene Paola Moriano. Bloque. Williner. Arma enma Williner. Forte. Bloque. Otra vez con Forte. No. Forte. Coloca el balón. Se pega Moriano. Punto, 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 punto. En primera le pega Paola Moriano. Punto para Perú. Atención con ese saque de la Yanira Lashanka. Balón atrás. Punto Argentino. No cubrió la diagonal el rencor peruano. Punto para Argentina. 6 a 3 el rencor. 6 a 3. Estamos en el tercer set del partido. Arriba perro por tres. Va a jugar. Enma Williner para Argentina. Va la armadora. Saca a Enma. El ataque. La colocada se quedó en la red. No. Ahí está. Había tocado una Argentina. Argentina. Pelota complicada. Punto para Argentina. Punto para Argentina. 6 a 4. Cuando Williner ha ido al servicio. Argentina ha hecho muchos puntos. Vamos a ver qué sucede ahora. Va Williner para servir nuevamente. Segundo saque de Williner. Williner. Saca a Enma. Punto para Argentina. Punto para Perú. 7 a 5 el marcador. 2 arriba Perú. Va a jugar Galilea Fuentes. Va a sacar Galilea. Ahí aparece la chica con la cazaquilla número 11. Saca a Galilea. Responde el salto. Levanta a Williner. Termina. Ahí está al elenco peruano. Se atraca a Galilea Fuentes. Coloca atenta el elenco argentino. Remate cruzado afuera. Punto para Perú. Punto para Perú. Se equivocaba. Transportes. Perú tiene 8. 5 Argentina. Otra vez al servicio. Va. Galilea Fuentes. Saca a la chica cuqueña. Arriba Williner. Se viene el ataque ahora. Legisur. Ariana Vázquez. Ariana Vázquez. Punto peruano. Punto de Ariana Vázquez. Saca ventaja de... 4 Perú. Galilea. Salto ahí para responder. Le pega vaquí sur. Ahora Paula Morriano. Intentó un globito. Paola quedó cortito. Se desinfló ese globo. Punto argentino. A la jugadora talentosa siempre hay que perdonar a Asuna, aunque sea. Es una de las grandes jugadoras que tiene Perú. Inteligente para jugar al igual que Galilea Fuentes. 9 a 6 el marcador. 9 a 6. A ver. ¿Cómo resuelve Perú? El balón arriba. Ariana Vázquez. Ariana. Ariana Vázquez. Por sobrebloque argentino. La fuerza charapa para marcar diferencias. 10 para Perú. 6 para Argentina. En este tercer parcial. En este partido estelar aquí en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El saque de Paula Morriano se queda en la red. Punto para Argentina. 10 a 7. Cuarto saque. Raúl de Perú. 6 de Argentina. ¿Para qué dije que perdonaba a la talentosa? 10 a 7. Cambio. Ingresa. Alexa Vega Centeno. Se fue Paula Morriano. Ayer también entró, ¿no? Verdad, un rato estuvo en el rectángulo de juego. Conversando el Profe Castillo con Paula Morriano. Arriba ese balón. Atención. El ataque era de Camila. Arrebata. Alexa va a armar por ese entrado. Le pega la zurda María Eugenia Martínez. Punto para Argentina. Se acerca Argentina. Se aprieta el marcador. Chadia Campos por Carla Chávar. Va Chadia. Se lesionó tempranamente en el primer set Camila Monge. Un esguice en el tobillo aparentemente. Va a jugar Argentina. Saque largo. La pelota en campo peruano. Ahí se viene. Ataca muy bien Camila. Arrebata. Argentina arriba. Atención. A pasarla simplemente. Chadia por el centro. Ahí está el balón. Está en campo peruano. Buen bloque argentino. Va a regresar Paola. Le está preguntando a quién. A Paola Morriano. Ahí está. Paola por Alexa. Va a jugar Argentina. Balón afuera. Punto para Perú. 11 para Perú. 9 para Argentina. En este tercer parcial. Así es. Había sacado a Abril Piazo. Payaso. Payaso. 11 a 9. El marcador en este tercer set. Le va a pegar Arianna Vázquez. Vamos Arianna. Esa que de Arianna en campo. Argentino. Salto. Ahí está. Williner. Bloque. Siga. La pelota viva. Le va a pegar de zaguero. No. La pasa simplemente Paola Morriano. Williner con quién. El balón. Afuera. Adentro. 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 Había toque de red. Punto para Argentina. Bien jugado este punto de Argentina. Bien jugado. 11 a 10 el marcador. Bueno, para lo que recién se está conectando este encuentro que se disputa aquí en el Miguel Grau, está con el marcador 1 a 1. Cada selección. La pelota en campo argentino. Va a atacar a Argentina. El balón de salto. Mario Eugenio le pega contra el bloque. Al exterior. Punto para Argentina. 11 iguales. 11 a 11 el marcador. Invade. Le dice. Mete la mano. Bueno, le dice el profe José Castillo. El campo contrario. Muy pasivo el bloqueo peruano. Mareli Zambrano. Se viene ahí. Yane, la chanca, la colocada. Parecía pelota fácil. Hay punto para Perú. 12 a 11. Vamos Perú. Cambio. Regresa Carla Chávar. Se va Chávez a Campos. Para servir Carla. Chávar de buen rendimiento hoy día también. Va a sacar Carla. Responde ahí el elenco argentino. María Eugenia. María Eugenia está haciendo bastante daño. Punto para Argentina. Esta zurda muy buena. María Eugenia Martínez de Argentina con la número 10. Corresponde el saque. 12 a 12. Partido largo este. El saque de María Eugenia. Punto peruano. Se queda en la red. Punto para Perú. En pantalla Willinger. Se prepara Camila Arrebata. Buenas sensaciones cuando Camila Arrebata va al servicio. Por uno Perú. 13 a 12. Saca Camila. Balón atrás. Atención. Qué buena mano. Salva Perú. Pelota que pica en el suelo. Punto para Perú. Punto para Argentina. Punto para Argentina. 13 a 13 el marcador. 13 iguales. María Victoria Matís. Capitana Argentina para servir. Va la capitana de Argentina. Saca a María Victoria. No. Otro error de percepción. Otro error de orientación en el campo. Argentina adelante. 14 a 13. Tiempo que pide el profe José Castillo para cortar esta racha argentina. Bueno, están viendo las imágenes de este compromiso. Que protagonizan peruanas y argentinas. Duelo estelar de esta segunda jornada del campeonato sudamericano de voleibol femenino. U17 que se disputa aquí en el coliseo Miguel Grau del Callao. Esta jornada segunda se inició el día de hoy con el encuentro con la victoria de Brasil. A primera hora por 3 a 0 sobre Ecuador. Y en el encuentro de fondo Chile se impuso por 13 a 1 a Colombia. Muy bien. Se van a reanudar las acciones. Parece un shimmy del segundo parcial, ¿no? Donde Perú venía ganando, jugando ahí regular. Y después entró un bachío y un bache que aprovechó Argentina para hacerse el segundo parcial. Muy bien. Va a sacar ahí. El elenco argentino. Vamos Perú. Arriba Pabla Moriano bloque. Mano salvadora. Llevada le va a cobrar. No, sí, hubo llevada, hubo llevada. Sí, sí. Es verdad, hubo llevada. Punto argentino. 15 a 13. Va la capitana. Va la capitana, no. Sí, va la capitana María Victoria Matich. Saca María Victoria. Bien, Galilea fuente para reaccionar. Atención. La pelota en campo peruano. Mareli Zambrano se prepara. Maianela Chanca, balón atrás. Punto peruano. Inteligente. Maianela Chanca para colocar ese balón. Por detrás de la jugadora Argentina. 15 para Argentina. 14. Camila arrebata. Camila arrebata muy bien. En esta jugada Camila arrebata. Yanela. Yanela Chanca. Va Yanela para servir. Buen saque de Yanela. Salto ahí para salvarla. Pasa Argentina. Puede ser el empate de Perú. ¿Con quién sale ahora? Atención, balón por el centro. Punto peruano. Galilea. Galilea, Galilea, Galilea. Qué bien está jugando esta chica. Palma para Galilea Fuente. 15 a 15 el marcador. Empató Perú. Vamos Perú. Vamos Perú. Vayan a la chanca para servir. Saca la chica de Trujillo. Ahí está Williner. Sale Williner. Le pega atención. Buen ataque. De Justina Fortes. Punto argentino. 16 a 15. Por uno el marcador. Favorece a Argentina. Argentina. Sacando el elenco argentino. La pelota viene ahora para que levante. Ahí está atacando. No. Equivocó Yanela Chanca. Le pegó muy bajo la pelota en la red. Dos puntos arriba. Argentina. Cuidado, cuidado que se escapa Argentina. Dos puntos de diferencia. Williner a servicio. La armadora de Argentina. Eima Williner. Cambio de balón. Va a sacar a Argentina. Saca Williner. Mareli Zambrano. El balón para Paula Mariano. Ataca muy bien ahí. Arianna Vázquez. Salva a Argentina. Tiene que pasarla simplemente. Va a atacar Perú. Mareli. Arriba. El balón por el centro. Galilea. Atrás estaba muy bien. Defendiendo Galilea. El bloque de Paula Mariano. Punto para Perú. Punto para Perú. 17-16. El score. Hay un aspecto que no puede pasar desapercibido. En este bloqueo, ¿no? De dos. Como Galilea la llama a su compañera. Ven, ven, ven. Apoya. Y fue efectiva. Es una chica que es muy, muy, muy inteligente para jugar al bowling. Ahí va el saque Galilea Fuentes. Efectivamente va a servir el Galilea Fuentes. Saca Galilea. Afuera. Lamentablemente pegó en la red. Y se perdió fuera del campo. Arriba Argentina por dos. 18-16. Le queda un tiempo, dice el profe. Castillo, sí. Le queda un tiempo todavía, profe. Va Justina Fortes en el servicio. Saca Justina. No. No. Otra vez. Otra vez esa falta. De orientación dentro del campo. Pelota que pudo ser defendida tranquilamente. Punto para Argentina. Saca tres ahora. 19-16. Tiene que levantar cabeza Perú. Tiene que levantar cabeza porque Argentina se dispara. Fortes. Paula Moriano levanta. Camila arrebata. Punto. Chávar. Carla Chávar. Punto para Perú. Moriano en el saque. Paola Moriano. La chica de Quillabamba. Saca Paola. La pelota es para... Se ataque muy bien. Le pegó. Enma Oldani para mantener los tres puntos de diferencia. Argentina tiene 20 contra el 17 de Perú. Entró María Victoria Matiza. Se tiene que levantar tres. Segundo. Elena. Regresa Elena Acuño para el servicio. Número 7. Elena Acuño. Saque Elena. Responde. Camila arrebata. Coloca Camila. La pelota en campo argentino. Remata María Eugenia. Bien. Marelli. Arriba ese balón. Arianna Vázquez. Se viene María Eugenia. Defiende más el Perú. Punto argentino. Saca cuatro de ventaja. Cuatro puntos de diferencia. Cuatro de ganarlo Argentina. A cuatro de empatarlo Perú cuando hay tiempo de descanso que pide el profe José Castillo. Bueno, entramos a los puntos decisivos. Cuatro puntos de diferencia que ha sacado la selección argentina. Yo creo que es justo, ¿no? Porque es la que ha ido creciendo en cuanto a su nivel voleibolístico. En contraparte, Perú ha entrado en algunos vacíos, en algunos errores puntuales. Y eso es lo que está pagando un precio alto. Pero todavía no está... No es un score definitivo. Todavía Argentina está cuatro de conseguir 25. Y Perú puede reaccionar. Esperemos, pues, que se corrijan algunos errores puntuales en la recepción. Algo que está fallando mucho, Perú. Y también el armado. También el armado. Nos vamos con la reanudación de este tercer parcial. 21-17 el marcador. Estamos en el tercer set. Arriba Argentina por cuatro. Saca cuño para el Isambrano. El balón viene para Rebata. Bloque. Atención. Toque de red argentino. Punto para Perú. Punto para Perú. Jorge. Más allá del resultado. Después comenzamos. Bueno. 21-18. 21-18, sí. 21-18. Va a sacar a Arianna Vázquez. Sacariana responde Argentina. Por el centro. Por el centro. Matiz. Aparece. Matiz, ¿no? Matiz, María Victoria, la capitana de Argentina. Para mantener los cuatro puntos de diferencia. 22-18. 22-18. Estamos en el tercer set de partidos. A jugar. ¿Qué pasa? Perú va a levantarse, peruanas. A tres de ganar a Argentina. A cuatro de empatar a Perú. Saca potencia. Pelota en la red. Le pegaba. Oldani, Oldani. Ocho saques cerrados de Argentina. Cuatro de Perú. Esma Valentina. Oldani pegó en la red. Carla Chabar. Acá, Carla. La pelota ahora. En campo peruano. Colocada. Se viene Argentina. La zurda, María Eugenia. No le regalen la pelota, Argentina. No le regalemos la pelota, Argentina, porque te van a atacar. 23-19. Cada vez más cerca, Argentina. Buena diferencia. El tercer set. Uno a uno, el global. Va la zurda, María Eugenia, para servicio. María Eugenia Martínez. Que siempre le pega en la red. Está largo de María Eugenia Martínez. Si no es en la red, la van al otro lado. Es una buena zurdita, pero que a veces es un poquito alocada, ¿verdad? No, no, sino que los saques son así. No, pero a veces ha perdido varios saques. Varios saques ha perdido. Sí. 23-20 el marcador. Por tres. Por tres, Argentina. Vamos, Perú. Sacaba Camila Arrebata. El balón. Adentro, afuera. Adentro, afuera. Adentro, indice la jueza central. Balmerín arriba, pero la jueza de Torres dice que ese balón cayó dentro. Punto por la Argentina. Vamos a ver. Hay repetición. 24-20. 24-20 el marcador. Punto de oro para la Argentina. Set point para la Argentina. ¡Eh! Falla. Punto para Perú. 21-24. Va a jugar Llanera Chanca. Horroroso saque de Batiza. No, se equivocó en el momento de saltar. Descoordinó los pasos. Ajá, descoordinación de pasos. También fue pensar cómo sacó. Descoordinación de salto. Arriba ese balón. Atención, toca red, toca red. Punto para Perú. Punto para Perú. Va a pedir tiempo. Gabriela Puente, claro. Va a pedir tiempo. Tiempo para resenir el equipo. Te pone a goza. ¡Ay, ay, ay! Veinticuatro a veintidós saque para Perú. ¿Ah? ¿Podrá Perú todavía remontar ese tercer parcial? Bueno, depende de este saque también. ¿No? Depende de este saque, ¿ah? Hoy día termina más tarde el partido, ¿ah? Sí. ¿Más tarde que ayer? Sí. Sí, es verdad. Ahí estamos, ahí estamos. 9.53. 9.53. El saque le pertenece a Yanela Chancaja. Va Yanela. Saca Yanela. Punto para Argentina. 25 a 22. Gana Argentina este tercer set del encuentro. Bueno, Argentina voltea este encuentro. Viene ganando por 12 a 1. Hay que reiterarles los parciales de este encuentro de Estelar. El primero lo ganó Perú por 25 a 20. El segundo fue favorable a Argentina. 25 a 23. Y este tercero nuevamente a Argentina se impone por 25 a 22. Con lo cual Argentina viene ganando por 12 a 1, José. Un encuentro muy, muy, muy emotivo realmente. Donde Argentina ha crecido, de verdad. Ha ido creciendo, ha ido ganando confianza. En base también a una serie de alternativas que tiene la banca. Y que ha podido también por ahí encontrar algunos vacíos. En cuanto a la eficiencia que ha mostrado Perú en los momentos decisivos. Pero eso no está decidido. Perú tiene la oportunidad de reivindicarse y buscar alargar, ¿no? Así que, José, esta contienda que realmente se juega con mucho, con mucho ardor. Con mucha emotividad. Y es muy disfrutado realmente, ¿ah? Ahí estamos viendo, pues, incidencia de lo que ha sido este tercer set. Que ha sido favorable a Argentina por 25 a 22. ¡Sol! ¡Gracias! ¡Gracias! Evidentemente ahí vemos en la imagen que el armador argentino fue encontrando respuestas en sus atacantes armó mejor, encontró a los atacantes para marcar la diferencia Esa es también una parte importante que hay que darles a conocer Pero el partido está ahí Es un partido muy parejo Perú puede ganar el cuarto C también Hubo algunos errores en sobre todo errores de expresión De donde caía la pelota Hay tres o cuatro puntos que hemos perdido por esa razón Dos a uno arriba Argentina ¡Gracias! 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 Va a sacar el elenco nacional por intermedio de Camila Rebata Comienza el cuarto set Saca Camila Se pone la libre salto El balón arriba Primer punto para Argentina Puso la mano muy bien María Victoria Matiz Va la capitana para servir en Argentina Va a sacar María Victoria El saque de María Victoria Marily Zambrano Pasa esa pelota Con el puño ahí Punto peruano También la rebata fue la que hizo el punto para Perú Arianna Vázquez Saca potencia de Arianna Saca Arianna Buena respuesta Argentina Se viene Forte Le pega a Fortes Marily Zambrano Arriba Toque de red Punto para Perú Punto para Perú Dos a uno Perú arriba Cuarto set de partido Arianna Vázquez Saca Arianna Arriba Se lucha el balón Contra el bloque Punto peruano Ahí estaba Paola Moriano Paola Moriano jugando contra el bloque Inteligente es esta chica Para jugar de esta manera A él Contra el bloque Argentino Otra vez Arianna Vázquez Saca Arianna Salto en la respuesta El balón ahí Está Armando Williner Salva, salva, salva Perú Salva Perú Marily Zambrano Va a atacar Argentina ¿Con quién? Allí Williner Bloque nacional Corría, corría Camila Arriba No llegaba Punto argentino Dos Perú tres ¿No? Tres a dos Gana Perú Tres a dos Tres a dos El marcador Ahora viene el ataque de Perú Yanela Chanca Levanta ahí Williner Afuera el ataque Esfortes Punto para Perú Punto peruano va a jugar Fariu Zamora Fariu Zamora Está jugando Desde el inicio En Perú Se la llevan A ver si las cámaras Pueden enfocar Se la llevan A Camila Monge Está siendo ayudada Por una Persona para Llevársela a Camila Monge Que salió Un aparente esguince De tobillo Paola Moriano Balón atrás Salto con el esférico Ahí Se viene el ataque Argentino Bloque peruano Punto Paola Moriano Lo grita Paola Lo grita Quillabamba Cinco para Perú Dos para Argentina Cinco Perú Dos Argentina Cinco Perú Dos Argentina Fariu Zamora Para servir Fariu Zamora Para servir Saca Fariu Zamora Ahí viene el ataque Argentino Tiene que pasarla Simplemente Balón atrás No Intentó sorprender Galilea Fuentes Esta vez el balón Se perdió Fuera del campo Punto Argentino Cinco Para jugar Jugar de la zona De la zona De saque Marielis Zamora No Que salva La pasión Fariuza Era Arianna Vásquez Willy Neuer Afuera 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 fue ese balón Afuera fue el balón Pero lamentablemente La fecha Se dice adentro Punto para Argentina Cinco a cuatro Un seis a tres Se convirtió En un cinco a cuatro Va a jugar Argentina Balón afuera Punto peruano Cortes Echa el balón Punto para Perú Ya tiene Diez saques Cerrados Argentinos Contra cuatro De Perú Paula Moreno Al servicio Señoras y señores Seis a cuatro El marcador En ese Cuarto set Dos a uno Argentina Global Saca Paula Moreno Responde Conjunto argentino Viene ahí Levantando Willy El ataque afuera Punto para Perú Punto peruano Hasta acá va Payaso Paula Moreno Nuevamente para servicio Paola Ahí está Willy Neer Bloque Sigue Perú La pelota En campo peruano Le pegaría Naváquez Ahí está Levantando Willy Neer La zurda Adentro María Eugenia Martínez Coloca ese balón Dentro de campo peruano Punto argentino Siete a cinco Está el score Señoras y señores Cuarto set Arriba Perú por dos En este cuarto set El primero para Perú Veinticinco a veinte El segundo para Argentina Veinticinco a veintitrés Tercero para Argentina Veinticinco a veintidós Siete a cinco El score Mareli Zambrano El balón para Galilea Qué bien Está esta chica Me saco el sombrero Con Galilea Fuentes La cusqueña Qué bien Toda la raza cusqueña En Galilea Fuentes Ocho a cinco Arriba Perú Talento Provinciano En la selección nacional Galilea Fuentes Del Cusco Paola Moriano De Quillabamba Yanela Chanca De la Esperanza Trujillo Arianna Vásquez De Iquitos Carla Chávar De Iquitos Atención Paola Moriano Que levanta Se viene Yanela Chanca Bien Argentina En la defensa Pelota para Perú Salva Argentina Salto La va a pasar Simplemente de espaldas Va a atacar Perú ¿Con quién? Paola Moriano Por el centro ¡Punto! Esta chica Esta chica Galilea Fuentes Recién comienza Tiene un carisma Y un potencial tremendo Galilea Fuentes No se pone nerviosa Es su primera participación internacional Sin mucha competencia interna Miren cómo está jugando Galilea Fuentes Del Cusco Un descubrimiento Del profe José Castillo Que se fue hasta Tingo María Para un campeonato De la Asociación Nacional De Entrenadores Y Trabajadores Del Vole de Bollanet Y ahí él había jugado La cantó Y ahí está Galilea Fuentes Respondiendo Dentro del campo De fuego Bueno La recuperación peruana Es evidente Un equipo nacional Que si bien es cierto Ha perdido 12 Pero esto Los ha perdido Por pequeños errores Pero igual Sigue manteniendo Su concentración Su carácter Con una Galilea Fuentes Y no en buen nivel Creciendo Esta chica Ganando en confianza Pero hay jugadoras Como la chica Moriano igual Son jugadoras Realmente Que están al nivel De otras jugadoras De mucha categoría En este sudamericano 10 a 5 Para Perú En este Cuarto Va nuevamente Yanela Chanca Al servicio Toda la afición Espera La afición Acá en el coliseo Espera Irse a quinto O sea 5 o sea 10 a 5 El marcador Vamos Perú Va a sacar Yanela La busca De la libro Salto que responde Va María Eugenia Como remete Esa pelota María Eugenia Martínez Allí Está la clave Hay que tapar Esos remates De María Eugenia Con la zurda De posición 4 Verdad Efectividad Efectividad En esta chica Martínez Va Enma Oldani Para servir En el elenco Argentino 10 a 6 Saca Oldani Buen saque De Oldani Levanta Paola Moriano Arriba Galilea La pelota Ahora De Williner Otra vez Salva Perú La pasa Mareli Zambrano Va a atacar Argentina Sale con María Eugenia Sale con María Eugenia Ahí va María Eugenia Remate Bloque defensivo Paola Moriano El zaguero De Yanela Punto 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 Peruano 11 a Perú 6 a Argentina Buen ataque De zaguero De Yanela Chanca Pide Formación Ariana Vázquez Arriba Perú En este Cuarto 2 a 1 Argentina Global 11 a 6 Perú Regresa Pariusa Mora Está buscando Está buscando La central Que reemplaza Camila Monge Profe Probó Con Chávar Probó Con Chadia Está probando Con Pariusa Saca Punto Saque Punto De quien De Galilea Fuente Saque Punto Que partido Y contra Quien Está jugando Galilea Fuente Contra Que equipo Está jugando Galilea Fuente 12 a 6 De Telecor Va Galilea Saca Galilea Con Picando Ahí con el saque Se viene María Eugenia Remate Suave Paola Moriano El ataque Atrás Muy largo Ariana Vázquez Ligeramente Ligeramente Se pierde Ese balón Punto Para Argentina Ligeramente José Ligeramente 12 a 7 12 a 7 Para Perú Ahí está La chica Martínez En el saque Para Argentina María Eugenia La mano Era De Camila Le pega Ariana Va a atacar Argentina No Se queda La pelota Nené Punto Para Perú Cuatro toques Punto Para Perú Para mantener La diferencia Para estar 5 arriba 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 Perú Suerte Para Perú Que se Acercaba Argentina Peligrosamente 6 puntos Perdón 6 13 a 7 El score 13 a 7 Son 6 puntos Arriba Camila Arrebata Saca Camila Responde Argentina La pelota Ahora De Willy Tiene El bloque Fariosa Mora Bloque Peruano Fariosa Fariosa Furiosa Fariosa Punto Peruano 14 a 7 Estamos en este Cuarto Argentina Pide el tiempo Fariosa 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 Amora De verdad Un buen bloqueo Un buen bloqueo Y un punto importante Para Perú Que saca una diferencia Realmente Decisiva De 14 a 7 7 puntos De diferencia Y creo que nos vamos Para el quinto Sea La afición Quiere 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 Más 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 Vole Aquí en el Coliseo Miguel Grau Del Callao El El score Está 2 para Argentina 1 para Perú En cuanto A los 6 ganados 2 10 Y 12 De la noche 10 y 12 De la noche Estamos en el cuarto set 14 para Perú 7 Estamos gracias Go and Go TV La aplicación Gratita Que permite ver Todos los partidos Desde el sudamericano Esa que atrás La pelota viene ahora Para Williner Buen remate De Matiz Casi salva Yanela Chanca Punto para Argentina 14 a 8 Estamos en el cuarto set Va a jugar Williner A la armadora De la Argentina Buen saque El balón ahora De Rebata Rebata con Moriano El remate de Moriano Y se complican Las argentinas Va a atacar Perú Pelota fácil Rebata por el centro No sale con Yanela Chanca No Era Ariana Vázquez Ariana Vázquez Aparece Como un fantasma Ariana Vázquez Para poner arriba Un punto más Para Perú 15 para Perú 8 a Argentina En este cuarto set En el coliseo Miguel Grau Del Callao Saca Argentina Falla la restricción 15 a 10 Vamos Perú Arriba Camila Arrebata El balón Ahí para Yanela Chanca Sigue el juego La pelota está viva Salto Que salva Ahora se viene Atención fuerte No puede Ariana Vázquez Punto para Argentina Comienza a recortar Argentina Estaba 7 puntos abajo Ahora solamente 4 4 puntos Cuidado Cuidado Se despierta El tigre argentino Tiempo Tiempo Que pide El profesor Castillo Para Hacer algunas Correcciones Yo creo que Perú Tiene que Mantener la calma La tranquilidad No ponerse nervioso Porque Que con los nervios Empiezan a fluir Errores infantiles Errores infantiles Sobre todo En la Recepción En la recepción Argentina crece Argentina crece No con Un buen armado Que tiene En su capitana La Matilde El score Va a sacar Argentina Saca Argentina La pelota Para Camila Camila sale Para la colocada Punto Inteligente Yanela Chanca Para colocar Ese balón Por encima Del bloque Punto Para Perú Gabriela Fuente Le reclama A sus dirigidas Que estén Más atentas Con la colocada Punto Perú Va a ingresar 4 por 8 Ingresa para el servicio Isabela Escudero Isabela Escudero Y para defender Atrás también 16 a 11 El marcador Saca Isabela Saca Isabela La pelota Atrás La pasa Argentina Va a atacar Perú Por el centro Galilea Galilea Le pone la mano Salto Arriba Otra vez Con quien Se viene Paola Moriano Remata Paola Complica Argentina Tiene que pasarla Simplemente Argentina Va a atacar Perú Con quien Camila Galilea Punto Punto Para Perú Galilea 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 Para Perú Y todo el mundo Nombre bíblico De Galilea 17 a 11 El marcador 6 arriba Perú Fuerza que Isabela Escudero Se viene Argentina Vamos Perú Arriba Ahora Para Paula Moriano Juega contra el bloque Paola Afuera Punto Punto peruano Punto peruano 18 Perú 11 Argentina Gana Perú Por 7 Si se puede Resuena En el coliseo Entró bien Isabela Escudero Vamos Isabela Otro saque Isabela Buen saque Isabela La pelota La pelota Ahora Para que ataque Argentina Se viene Perú Camila Por el centro Galilea Buena defensa Argentina Atención Bloque Perú Otra vez Sale con Paola No Por el otro lado Llanera Atrás Defendiendo bien Argentina El balón No Punto peruano No pasó ese balón Los errores Son argentinos Los puntos peruanos 19 a 11 El score Siete por ocho Siete por ocho Se va fuerte Perú quiere Quinto set Perú quiere Quinto set Balón afuera Saeco fuerte Isabela Escudero Que tiene Tuvo treza Que bueno Vamos Isabela La defiende bien Isabela Escudero El balón Atrás Punto peruano Jugando con Inteligencia Perú Llanera Sanca Otra vez Coloque Ese balón En forma Paralela A la línea Lateral Perú Tiene 20 Jorge 12 Para Argentina Bien Bien El profesor Castillo Mantener a Isabel Escudero Muy bien De verdad Paola Moriano En el servicio Willy Nair El ataque Bien Ahí El ataque De María Eugenia Ahí está Le pega Mal Llegó Alexa Va a haber Cambio Alexa ¿Quién le pegó? No Camila Arrebata Le pegaba Camila Arrebata Punto para Argentina 20 a 13 A cinco De ganarlo Perú A siete De empatar Argentina Vamos Estamos en la recta final Va a sacar Afuera Afuera El ataque de fallazo Punto para Perú 21 a 13 El score 21 a 13 El score Formación Pide Perú Adriana Vázquez Llega arriba Al saque Yanela Chanca Las dos eran centrales Hasta el año pasado Eran centrales Cuatro puntos Y nos vamos Al quinto set En puntas José Cuatro puntos Y nos vamos Al quinto set A ver A ver Ahí es Balón atrás Bien Yanela Chanca Se viene Paula Moriano Punto No Doble Doble Le cobran Al elenco nacional 21 a 14 Ingresan 2 y 9 Y Bianca Y Bianca Kisur Bianca que vuelve Después de mucho rato No Error De Isabel Escudero Punto Para Argentina Pide tiempo El profe Estaba bien Estaba bien Isabela 21 a 15 Bueno A mantener la calma A mantener la calma Perú Exacto 21 a 15 El score Saque largo Afuera Punto Para Perú Argentina 11 Saque cerrado Perú 5 Regresa Faruza Mora Para el bloque Faruza Tres puntos Y nos vamos Para nuestro ataque El saquero Atención Punto Para Perú Faruza Mora Faruza Mora Atenta Faruza Punto Peruano 23 a 15 23 a 15 El marcador Señoras y señores Va a sacar Galilea Dos puntos Y nos vamos Al quinto Sech Nos quedamos A dormir Miguel Grau Saca bien Galilea Arriba Ese balón Atención Afuera Punto Peruano Punto Peruano Le pegó Malquisur El coliseo Está calienta 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 No me dejan ver Pero no Va a jugar Galilea Fuente Este desmento Partido de Galilea Quede como queda Este partido De las chicas Fuerza Que de Galilea Ataca Argentina Bloque Lo va a terminar Perú Ahí está Paula Moriano El saguero Se termina Se termina No salva Argentina Pero va a sacar Perú Ahora Paula Moriano Arriba Colocada Punto Punto No No cae ese balón Salva Argentina Paula Moriano Tiene Ariana Vázquez Punto Punto Peruano Perú Perú Argentina 15 Que gran partido De las chicas Como queda el marcador Esta chica Merece nuestro aliento Dos para Perú Los familiares La gente De la tribuna Se abrazan Ver jugar A sus hijas En ese nivel Es para emocionarse Es para soltar Las lágrimas Y eso lo conocen ellos Que han sufrido Todo el proceso Que han sufrido Con las tonterías Que se escriben En las redes sociales Por este grupo De chicas Están dejando En alto El nombre De su provincia De su zona De su club De su familia Perú 2 Argentina 2 Jorge Bueno Yo creo que Perú Está ratificando Pues Que todavía tiene historia ¿No? Estas chicas Lo están demostrando Sobre todo pues Que se recupera A pesar de algunas cositas ¿No? De perder un set Igual Se levanta Se levanta Se levanta Con clase Con raza Con categoría Jugadoras Que ingresan Como Isabela Escudero Que uno piensa Que no va a estar ¿No? A la altura Y una chica Que acumuló 3 o 4 puntos Después está La chica Fuentes También Galilea Espectacular La chica Moriano Igual Jugando con inteligencia Y algo que queremos agregar Que este set Que acaba de ganar Perú El cuarto Es el set más claro De todos los sets Porque el primer set Lo gana Perú 25 a 20 Argentina el segundo 25 a 23 25 a 22 Argentina Y el cuarto set Claramente Perú Establece diferencias Por 25 a 15 Que pudo ser más amplio Incluso Creo que Perú Llega a un quinto set En base de esfuerzo En categoría A saber levantarse Incluso hay momentos Importantes Cuando el equipo Argentino crecía Creo que Argentina También tiene su cosa ¿No? ¿Verdad? Hay que saber respetar También el historial De Argentina Pero Perú Está sorprendiendo A propios extraños Como dijo Como dijo José Camacho Creo que muchos Anticiparon juicio Si fuera este equipo De José Castillo Y hoy día Ya está demostrando Que este equipo Quiere Quiere demostrar Que también está A la altura De la camiseta peruana De la historial De bola y peruana José Hay que respirar Hay que respirar Y que hagan trabajo Que están realizando Como equipo Las chicas nacionales El primero para Perú El segundo para Argentina El tercero para Argentina El cuarto para Perú 10 y media de la noche 10 y 27 de la noche Y la emoción A flor de piel Este aliento Indes Mayable Incansable De la barra peruana Va a jugar Perú Comienza el quinto set Camila arrebata Atención Atención Perú Comienza Este quinto set Quinto set Quinto set Decisivo En este encuentro estelar Aquí En el estadio Miguel El coliseo Del Miguel Grau del Callao Camila arrebata Para el servicio Señoras y señores Deje la canchita Toma su agua de azar Saca Camila La pelota en campo argentino Levanta Ahí está Williner Posibilidad de ataque Para Perú Se viene el zaguero El zaguero El zaguero Punto Punto El zaguero De Yanela Chanca La trujillana Yanela Chanca Pone el primer punto Para Perú Trujillo presente Aquí Marcando Diferencias Con Yanela Chanca La trujillana De pura cepa 20 para servir Camila arrebata Gran trabajo de Camila Camila Cuidado Como no se confíen La va a pasar Punto Punto Tocaba Repunto Para Perú Punto Para Perú Punto peruano Dos para Perú Cero para Argentina Vamos Perú Estamos en el quinto set Sigue Camila Arrebata Al servicio Camila Ahí aparece en pantalla Camila arrebata La número 12 La confianza De Profe Castillo Saca Camila Se viene Williner Con quien Atención Forte Adentro Punto Para Argentina Punto Para Argentina Dos a uno El marcador Vibrante encuentro Que se viene desarrollando En estas bonitas instalaciones Del Coliseo Miguel Grau Del Callao Vamos a ver Cómo recibe Perú Va a jugar Argentina Saca Argentina La pelota El campo peruano Ahí está Vázquez Argentina que defiende Se viene fuerte Coloca fuerte atrás Ahora Perú Estadero Chanca Levanta Punto 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 Y apriera Inspirada Yanela Colocando el balón Coloca de Zaguero Por encima Del bloque Argentino Punto Peruano Tres para Perú Uno para Argentina Cabeza fría Para hacer ese punto Cabeza fría Le pega Arianna Vázquez Mariana Responde Argentina Arriba Forte Bloque Punto Punto Argentino Punto Argentino Parecía que tocaba Línea Punto Argentino Tres a dos El marcador Punto Para Argentina Tres a dos Apretadito Ese quinto set Fue saque Arriba Camila Arrebata Sale ahí Bloque Otra vez Camila Atrás Si Sale con Paula Moriano Bloque Va a sacar Argentina Se viene Se viene El levantado Línea Bloque No pasa El balón No pasó El balón Punto Para Perú Cuatro 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 Tiene tiempo La profe Abrió la puente Todavía Cuatro 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 Por ataque argentino Por ataque argentino Defiende Perú Corre Camila Ahí está Paula Moriano Argentina ahora Willy Neer Ataca Perú Afuera Acaba Argentina Cuño le pegaba Punto para Argentina Cuatro a tres Esto está parejo José Está para cualquiera Totalmente Cuatro a tres Me voy a acabar El marcador Va Justina Fuertes Fuertes Saca Fuertes Marele Arriba Perú Galilea Galilea Señoras y señores Del Cusco Para Perú Y para todo el mundo Vamos José Punto peruano Cinco a cuatro El marcador Por uno Perú Ahí está la chica Moriano Otra cusqueña Ahora Moriano Va a sacar Paula Cinco a cuatro Arriba Perú Vamos Paula Aquí abámbate Apoya Punto 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 Para Perú A la recención De los mil asaltos Punto peruano Seis a cuatro El marcador Paola Moriano Otra cusqueña Para el Perú Y de todo el mundo Señoras y señores Seis para Perú Cuatro para Argentina Perú quiere los tres puntos Quiere finalizar primero en la serie B Quiere irse a las semifinales No En condición de invicta Y líder De ganar Perú Asegura el primer lugar Del grupo B Con lo cual Se enfrentaría Al segundo Del grupo A Puede ser Ecuador O Chile Uno de los dos Atención Perú seis Seis a cuatro El marcador Estamos en el quinto set Va a jugar Paulita Moriano De Quillabamba Va a sacar Con el corazón De todos los jujeños Va Quillabamba Saca Paola Responde el salto Levanta Williner Ataca María Eugenia Afuera 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 El ataque De Marugenia Martínez Punto Peruano Punto Peruano Siete a cuatro El marcador Arriba Perú A mantener Esa diferencia A seguir Con ese corazón El si se puede Del Cusco Se trasladó Al Coliseo Vamos Paola Saca Paola Atrás Williner Con quien Posición dos La colocada Atenta Perú Llega Llega No No llegó El elenco nacional Punto Para Argentina Está ahí A dos de diferencia Siete Para Argentina Cinco No siete Para Perú Cinco Para Argentina Como vibra La afición Peruana En este gran Coliseo Del Miguel Grau Del Callao Saca Argentina Atención Esa que En campo Peruano Arriba Paola Le pega Punto No abajo Defiende bien Argentina Le va a pegar Pasa el balón No Punto Para Argentina Punto Para Argentina Que se pone A uno Siete a seis Un buen mate De la chica Martínez La zurda Martínez Con el número diez Sí, Martínez Entró muy bien Nadie dijo Que iba a ser fácil Le va a pegar Fallazo Enma Fallazo Va la número tres Siete a seis Siete a seis La caballazo Ahora Paola Moriano Por el centro Galilea Galilea Señoras Y señores Del Cusco Para el Perú Y el mundo Ocho Hace el cambio De cancha Qué buena chica Qué buena Galilea De verdad Jugando con inteligencia Consagratoria No Quién lo iba a esperar De esta Galilea Fuentes Por favor A esta chica Y no solamente a ella Tiene que haber Un laboratorio De trabajo especial Con todas las chicas A partir de ahora Vamos El potencial De esta chica Es enorme Ocho a seis El marcador Al servicio Yanela Chanca Vamos Yanela Fuerza que Yanela La pelota de Galilea La pelota de Galilea La pelota de Galilea ¡No! Punto peruano Punto argentino Se fue por poco Punto argentino Se fue por Por poquito En primera Que era Como tenía que hacerlo Atrás Que no había nadie El punto es argentino Ocho a siete El profe le dijo No Galilea Tenías que simplemente Poner las manos ahí Experiencia se llama eso Sí, sí Y se adquiera a través De los partidos Ocho a siete Arriba por uno Perú Galilea Le pega fuerte Galilea Argentina ahora La pasa simplemente Ahí está Mara Elisambrano Perú Bloque argentino Atención Casi se cae Se dobló el tobillo Creo Sigue ahí Están haciendo un golpe Arianna Vasca Es Willy Lider Atención Va a atacar Perú Paula Moriano Por el centro Galilea Atrás Punto Galilea 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 Señora Pensando Al hogareca Punto peruano Nueve a siete El marcador Otra vez Galilea La gran figura De Perú En este gran encuentro Nueve a siete Gana Qué partido Para la historia De la chica Saca Galilea Fuente Buen saque Galilea Punto Hoy Galilea Punto peruano Punto que llega Del Cusco Galilea Fuente Actuación Extraordinaria Sigue Sigue Gracias. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien el pedido de tiempo del profesor Castillo para parar de Argentina. ¡G Everybody! ¡G Everybody! ¡G Everybody! ¡G Everybody be г爸! ¡Dome un compromiso! Como ha crecido este equipo peruano José Camacho Al comienzo, empezando ayer Contra Bolivia Y Andés La chica Vázquez La capitana, era la figura La chica Vázquez Lamentablemente ese balón no pasa Punto para Argentina Punto para Argentina 11 a 10 el marcador Punto para Argentina 11 para Perú 10 para Argentina Tiempo de descanso que pide el profe José Castillo Se acerca a Argentina Estamos en vivo otra vez De la aplicación Go and Go TV Aplicación gratuita que te permite ver todo este campeonato sudamericano Un 17 femenino Copa 10 de sumar Mañana partidazo Ecuador con Chile Definen El segundo lugar del grupo 10 a 10 a 10 a 11 el marcador Vamos chicas A recibir bien ese balón Vamos a ver como sale Perú Marielis Zambrano Marielis Zambrano El balón arriba Punto Punto para Perú Punto para Perú Punto peruano Arianna Vázquez Arianna Vázquez Arianna de Quito Ahí está la capitana Rompiendo el bloque Se lesionó Sí, sí La caída La caída A ver Momento de caer Sí, sí Ahí están las imágenes Número 8 Fortes Se está levantando Se está levantando Se está levantando Pero Vamos a ver si puede continuar Esperemos que se recupere Fortes Se lesionó Fortes Perú 12 Argentina 10 A mantener esa constante Esa diferencia Señoras y señores Perú 12 Cerca Cerca Pero todavía no está nada definido Vamos Perú Vamos chicas A seguir así hasta el final No se enfríen Atienden ahí A Justina Fortes El gran partido Justina Hablando con Gabriel Ahí está La imagen Precisa Se toca a la cabeza A ver Vamos a ver Cómo fue la jugada En la repetición Con la rodilla La compañera Le da con la rodilla En la cara Impacta con la rodilla Sí Sí Va a continuar Justina Va a continuar Va a continuar Fue un golpe fuerte ¿No? Con rodillazo Sin querer Exacto Ya se recuperó Era Payaso Payaso Era Enma Payaso La número 3 Muy bien 12 a 10 El marcador Vamos Perú A ver Saque de Ariana Vázquez Vamos Ariana Sacariana Sacariana Buen Sacariana La pelota arriba La mano salvadora Se viene Paula Moriano Allí está Argentina Willy Neer Punto para Argentina Ahora sí aparece Punto para Argentina No le regalemos el balón tan fácil 11 para Argentina 12 para Perú Es la chica que cayó ¿No? Que estaba lesionada La lesionada ha hecho punto No 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 Payaso fue la que se lesionó Va a jugar la capitana Matis María Victoria Matis Matis Vamos Perú Saca María Victoria Mala rotación Punto para Perú Mala rotación Punto para Perú Se equivoca Se equivoca eh Falla En la rotación ¿Qué hago? Dice el árbitro ¿Qué hago? Dice el árbitro Tenían que consultarme A ver cómo estaba Punto para Perú 13 Perú 11 Argentina Estoy mirando Ahí están las imágenes Las imágenes Estoy mirando mi dispositivo La formación Que me ha dado Dice el árbitro Punto para Perú 13-11 el marcador Va Perú 13-11 el marcador 13-11 el marcador Señoras y señores A dos de ganarlo Perú A dos de empatarlo Argentina Va a jugar Fariosa 13-11 claro 13-11 Todavía no puede cambiar Todavía no puede cambiar Todavía no puede cambiar Va a ingresar Isabel Escudero A ver Va a haber punto O no va a haber punto Estamos en el quinto set Vamos con el 12-11 Entonces Vamos con el 12-11 Vamos con el 12-11 A ver No va a haber punto Aparentemente No hay punto 12-11 el score 12-11 el score No se mueve nada Va a sacar Perú Con la posibilidad De ataque en Argentina Va a volver a sacar ¿No? Argentina 12-11 Va a sacar Argentina Williner 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 Enma Williner Para el servicio 12 para Perú 11 Argentina 12-11 el score En el terruz final Del quinto set Paula Moriano Camila Le pega Dezaguero Arianna Va a atacar Argentina Corre ahí El balón para Forte Le pega Forte no pasa Punto para Perú Punto para Perú Ahora sí Oleado y sacramentado Ese punto Para Perú 13-11 el marcador Vamos Isabela Isabela Escudero Para sacar Sin presión Isabela 13 para Perú 11 Argentina Que momento para Isabela Que momento para Isabela Isabela Escudero Escudero Al servicio Isabela Saque Isabela Buen saque Isabela Arriba Atención Ataca Argentina Balón atrás Arriba Paula Moriano Despega Perú Despega Perú Salto Ahí está Williner Balón afuera Punto Argentino Bloque de Yanela Punto para Argentina Que set Que cierre de set Que cierre de partido 13 para Argentina 12 13 para Perú 12 para Argentina No alto No alto para Carriaco Va fuerte Va fuerte 13 a 12 A conservar la calma Con cabeza fría Cabeza fría Paula Moriano Ahí está Galilea Con quién Ahí hubo Un error de coordinación Bloque Salva muy bien El elenco peruano Esa posibilidad Bloque Otra vez Arriba María Eugenia Le pega Pasa ese balón Punto Punto Argentino 13 a 13 13 a 13 El marcador Que cierre de partido Que cierre de partido Aquí 13 para Argentina 13 para Perú 13 para Perú 13 para Argentina Va a jugar Justina Fortes Va a sacar Justina Paula Moriano El balón viene ahora Para que le pegue Chanca Salva Argentina Tiene que pasarla Simplemente Que destaque Perú Ahora Vamos por el centro Galilea Punto 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 Galilea 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 Punto para Perú 14 a 13 Vamos Perú Vamos Perú Va a sacar Paula Moriano Vamos Perú Vamos Quillabamba Vamos Paola El balón 14 a 14 Este es el quinto seto Se pone de candela De pronóstico reservado Entra para servir Saca Argentina Herreros 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 para servir En Argentina Atención Saca Herreros Vamos Perú Ahí ya le la chanca Punto Punto Para Perú Punto con lo último Que queda Perú 15 Argentina 14 A uno de ganar Este encuentro Punto para Perú Cambio No Va a sacar Va a sacar Yanela Chanca 15 a 14 El marcador Vamos Perú Va Yanela Saca Yanela Argentina Al ataque Con quien sale Atención Buena recepción Vamos chica No 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 Increíble Como pierden Ese balón Era para Camila Punto Argentina Nos vamos Hasta los 17 Nos vamos Hasta los 17 Va a sacar Argentina Saca Coño No Increíble De verdad Finales en Perú Cargachabar Punto para Argentina 16 A 15 Argentina Lo tuvo Perú Pero Cometimos errores Al final Algo natural También En un equipo Que está Va Perú Vamos Perú Arriba Galilea Punto 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 Galilea Otra vez Del Cusco Para el Perú Y el Mundo Se iguala 16 Este quinto Frente Regresa Fariu Zamora Para el Volque Vamos Perú Hasta 18 Se va el partido Que dramático Este encuentro Va a sacar Galilea Va a jugar Galilea Va Galilea Todavía Ahora si Orden del árbitro De la jueza Va Galilea Fuentes Fueza que Galilea Ataca Argentina Colocada Brillante La primera Colocada En el partido En que momento De Willy Ners Punto Para Argentina Esto lo hizo En el primer 16 16 17 A 16 El marcador Saca María Eugenia Ahí está Carla Chava Rebapea Sacarla Argentina Al ataque María Eugenia Forte Punto Argentino Ganó Argentina Se terminó El partido Ganó Argentina 18 16 Levanten La cabeza Chicas Con el corazón Arriba Con la cabeza Arriba Gran partido De Perú Gran partido De Argentina Dejaron Lo último En la cancha Estuvieron Ahí No se pudo Pero El partido Que han hecho Ha sido Espectacular Ha sido Especial Vamos Perú Seguimos En la lucha Arriba Perú Argentina 3 Perú Vamos Jorge Bueno Se terminó Este encuentro Fue realmente Dramático Perú Lo tuvo Para ganar Lamentablemente No Falta De recepción Sobre el final Y Argentina Se recuperó Y se recuperó Muy bien Bueno Ganan 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 De forma Meritoria La escuadra El aplauso El aplauso Es para estas chicas El aplauso Es para todas ellas Que han jugado Con el corazón Que han jugado Con inteligencia Que han jugado Que han dejado Todo en la cancha Y que nos dieron El más Importante Nos dejaron Lo más importante Que si Pueden Seguir Que si Tenemos cantera Que si Hay talento Aquí Que si Podemos Clasificar Perú Es segundo Argentina Primero Vamos a ver Que nos espera En las semifinales Mañana Descansa Perú Argentina Juega con Bolivia Brasil Frente a Colombia Y Chile En un partidazo Porque define con Ecuador Su pase A las semifinales Perú ha demostrado Que esta era la altura De este gran torneo Continental Realmente Y ahí está el aplauso De la afición No premiando A esta guerra peruana Realmente Premiando Esta calidad De las chicas Lamentablemente Por ahí Por algunos errores Mínimos Se lleva el triunfo Argentina Pero creo que Perú Demostró Demostró Que tiene argumentos Para pelear ¿No? Para pelear Una de las medallas ¿No? En la semifinal Perú ya está en semifinales Perú quería el primer lugar Perdió apenas En quinto Lo tuvo Ayer Perú Le había ganado a Bolivia Pero se sobreentendía Bolivia no fue rival Para Perú No opuso resistencia No sabíamos El nivel real Del cuadro peruano Que tiene Este equipo nacional Y hoy Ante Argentina Ante un bloque alto Ante un equipo Como las argentinas Con gran talento Con un equipo Como Argentina Que trabaja bien También en formativas El equipo nacional Nos demostró A todos Absolutamente a todos Que es Un trabajo Que han hecho Un trabajo Eficiente Y que A pesar De todo lo que se puede decir De este grupo Han sido equipo Mira como ha jugado Galilea Una chica Que no ha competido Mayormente En liga nacional Este es su debut Internacional Mira Arianna Vázquez Igualmente De provincia Yanela Chanca Galilea del Cusco Yanela Chanca De Trujillo Moriano Moriano del Cusco Arianna Vázquez La capitana de Iquitos 14 años recién Arianna Vázquez La chica Moriano De Quillabamba Moriano de Quillabamba Paola Moriano 15 años De Quillabamba Muy bien Expert Muy bien amigos Mañana Los invitamos A seguir A través De Go And Go TV La aplicación Gratuita Que le permite Apreciar Ver Y gozar Con este campeonato Sudamericano Categoría Sub 17 Femenino Copa Ayer de Mar Mañana Estamos Minutos antes De las 4 Con toda la programación De la tercera y última fecha De la fase Clasificatoria A nombre de Jorge León José Camacho Le dice Muchas gracias Por su sintonía Nos reencontramos Mañana A través De Go And Go TV Buenas noches Don't say Buenas noches Por su sintonía De la tercera y última fecha A través de Go De la tercera y última fecha De la tercera y última fecha Gracias por ver el video.